Música Comienza satélite con temas de actualidad El programa élite de sintonía internacional Conéctate a satélite Al aire está satélite ¡Satélite! Música Estamos a 24 horas del miércoles No, menos A las 12 de las 12 y 1 es miércoles O sea que estamos a 11 horas del miércoles A 35 horas del jueves A 59 horas del viernes Y a Sí, estamos como a 70 horas del carnaval de Barranquilla Sí, yo hago el conteo regresivo Porque de todas maneras es una fiesta Muy interesante Una fiesta que da para todos Da para Para Goce Da para tragedia Da para el pellizco Da para el canalero Da para el que se vuela para no pagar Da para el que paga Previendo que se puede gastar un billete Muy fuerte en el carnaval Y prefiere dejarlo todo pago Para gastarse lo que le queda Después de pagar Hay una frase que dice Paga lo que debes Y sabrás lo que tienes Así que si usted puede pagar Empezó a pagar desde ayer Y está pagando hoy Ahora, si alguien le dice a usted El sábado te pago Párele pelota Que ese mal lo van a coger por allá lejísimo Ese es el baile del indio Porque nadie el sábado va a pagar Creo yo Hay gente que puede Evidentemente como ese día cogen plata Pagan Pero lo más probable Es que ni te conozco Apagan celulares No es fácil Si van a apagar los celulares Eso si es cierto Pero que la gente Un tipo te diga Este Mira a ver Fulanito Yo te pago el sábado Y te vienes como a las Como a las 3 de la tarde Llega aquí 4 y media El man en la batalla de flores En maicenaje Y el pobre hombre cobrando Entonces Se puede creer que hay pago Hasta el jueves Por la noche Por la tarde a las 6 El viernes no va a ver Joda Yo no creo que el viernes La gente La gente pague Hay gente que seguramente Mejor voy a pagar hoy De tal manera que Cuando pase el carnaval Me coge Cero deuda Probablemente cero pesos Pero sin deuda Pero tú sabes lo que es Que te coja En Guayabao Y con deuda 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 que vas a durar Tres meses Para pagarlas O doce O doce O treinta y seis O treinta y seis Todo es Número de cuerdas A la tarjeta Hay tarjetas automáticas Ya que tú le metes Hay un amigo que me debe Me dijo Te pago entre miércoles y jueves Le creí Porque si me hubiera dicho Viernes No te vas a pagar Si alguien le dice Miércoles y jueves Te paga Es posible que te pague No es garantía Así que comiencen A corretir a cheques Desde hoy Hasta el jueves Desde el jueves Si Hay de aquel Que no le hayan pagado Su billetico el jueves Hay de él Mamando en carnaval Mamando en carnaval Se va Lo manda Vamos para el baile Mamando en carnaval Así de simple Hay que decir las cosas Como son Señoras y señores Miren Y hay otro episodio Muy interesante Que es el que ya Un amigo mío ¿Te acuerdas? El mono Canalero Viejo Y hay un El libreto de los canaleros Ya está Ustedes ya Me imagino en Barranquilla El barranquillero sabe Conoce el libreto Del canalero Se sienta cerca Donde todo está Se ve con la botellita Y tú los ves Que dan vuelta Pasan para allá Pasan para acá Mirando la botella Y buscando Miren manos Mi amigo No, no Y te sirvo el trago Entonces te sirven el trago No, no, no Ese es cuando ya tiene confianza Ah, cuando ya entró Estoy diciendo El que se está acercando El que está rodeando El que está velando la canada Está velando la botella Pasan, va y viene Pasan y viene Y te hacen con pincha Con el otro Y dicen Joder, que mujer Tú la viste Joder, yo la vi Esa mujer Tiene un cuerpo Del carajo Y pasan así Cuando van pasando Por el man Al que le van a coger O los manes Que van a decir Joder, pero esa mujer Cuadro Esa mujer Ella lo da Joder Puede jurar Y yo sé Cómo llegar Tengo el dato Tengo el dato Y entonces El man que está Con su botellita Dice Uy los manes Estos están dateados Cuando ven Tienes escopolamina Por lo menos Un frasco De escopolamina ¿Dónde estoy? Sin plata Violado Y toda vaina Bueno, tengan cuidado Con los canaleros Porque el canalero Hay canaleros buenos Y hay canaleros malos El canalero malo Es aquel que va a tratar De inutilizarte Para robar Y el canalero bueno Es aquel que se quiere Tomar sus tragos Ahí contigo Pero no tiene plata Entonces llega Con todo tipo de excusas A acercarse a tu mesa Para disfrutar Y de pronto En una alegría Ahora en las botellas de flores Ahí Te quitan la botella Cuando viene Tu hermano Está tomando De pico botella De tu botella Y te brinda un poquito O nos tocó a nosotros Aquí en un palco En el día que presentaron Al ranchero enamorado Fernández Y ahorita Llegó una parejita El empresario Nos había dado un palco Para diez personas Y éramos ocho De pronto aparecieron Dos manes Administrando la botella Y las picadas Oye Así que los levanto A patadas Porque Si da rabia Porque los tipos De una vez cogían No, no Espérate, espérate No, mierda Y dando orden Y siéntate aquí Y coge tú Es que hay gente Que se prepara para eso A ver Arteta tenía un personaje Que se le colaba En todos los espectáculos Yo sé quién era Yo sé quién era Y entonces dio la orden Este tipo Si me lo dejan entrar Los votos a todos ustedes Ni mi mamá puede entrar En esta Este tipo no puede entrar Sí Y se lo dijo Tú no entras a mi evento Porque ya di orden De que te cerraron todo El tipo se averiguó Cuál era el uniforme Que se iba a poner La gente de Wilfrido Y mandó a hacer de rapidez Un uniforme igualito Joder Pero entonces tenía billetes Porque esos uniformes Son caros Bueno yo no sé Cómo hizo Pero consiguió el uniforme Un uniforme Entonces Se metió En la Cuando la gente De Wilfrido Viva entrando Él se metió Y dice Bueno Wilfrido Como te venía diciendo ayer Déjenlo entrar Es decir El dueño dijo Hombre se mantén No hay nada que hacer Con él Es verdad Es verdad Bueno de todas maneras Señoras y señores Empiezan los especímenes Estos de De canaleros El canalero profesional Eso es un espectáculo Usted quiere gozar algo En el carnaval Déjese gozar de un canalero Para que aprenda Los nuevos dichos Los nuevos refranes Uno solo El exceso de canaleros Es perjudicial para la salud Sí Uno solito Ya el exceso de canaleros Es perjudicial Para el bolsillo Para todo Para la salud Y los escopolaminos Que yo siempre lo recuerdo Siempre recordaré a mi amigo Que creía que estaba Juan cuando vi una vez Pin Tres días dormido No sintió Él jura que a veces Siente unos ardores Pero no está tan seguro Ardores rectales No, no, no No, no No, no En la espalda Hablando del estómago En la espalda No, dejen algo a la imaginación Esto es muy tancio ¿Qué les pasa? Bueno, total Señoras y señores Este Todo tipo De vainas Comienzan el carnaval Yo no recordaré No olvidaré jamás El día que me dijeron En una rueda de prensa Que convocó el carnaval Siempre nos invitaban A un grupito Y entre ellos Peñate y yo Que éramos Esos tipos contradictores Por naturaleza ¿No? Nos encantaba Llevar a la contraria Y entonces En la rueda de prensa Para el carnaval No, que la batalla es flor Que tiene que coger por allá Que tiene que coger por acá A mí siempre me gustaba Llevar a la contraria Y un día propuse Que abriéramos la plaza de toros Y que hiciéramos corridas de toros Y me han pegado Una levantada del carnaval ¡Oh, cachaco! Y tal Que toros Ni que carajo Y yo Bueno, lo que pasa Es que los toros Traen clientes Al fin y al cabo El carnaval es eso Pero en esa época Nosotros no teníamos La menor intención De vender el carnaval Turísticamente Carnaval siempre fue una fiesta De nosotros A la nuestra Aquí el que venía Tenía que mamarse la galleta O el brinco Como usted dice De cómo éramos nosotros Si no que se fuera No, y en la batalla De Flores Se mezclaban En un mismo sitio Rico Sí Era una vaina A la usanza De nosotros De Maranquilla Y ahora que lo declararon Patrimonio Oral De la Humanidad Ya empezamos a entender Que había que aceptar Fíjate Los cambios se llegaron Tanto que quitaron Al Checo Para poner a Rubén Blades En un show Que eso no era De carnaval Pero era show Y esto de alguna manera Agradaba a unos turistas Un cachaco que no le gusta La cumbia Dice de pronto Ve a Rubén Blades Me gusta y se queda Y compra la boleta En fin El show De carnaval Ya es un show Más global Ya hay que tener Un poquito más De tolerancia Con el extraño O con el visitante Para no decir extraño Hay que ser un poquito más Digamos abierto Pero a la vez Muy cuidadoso Porque en medio De esos visitantes Nos llega el carterista Profesional Regularmente Un bogotano Educado en Harvard Para aparentemente Bien vestidito Bien hablado Y tal Con unos modales Exquisitos Y ese se lleva El billete Ese es el que gana Todo el mundo Queda aquí pelado Y los carteristas Se van con plata Para la casa Para no quedar Nosotros De pendejo Pues tengan cuidado Con el que se le acerque Cuando oiga un tonito raro Atiéndalo Con cortesía Pero desde lejos Desde lejos Si le piden un fosforito Regale la caja de fósforo No se ponga A encender usted El fósforo Porque le meten Una apuñalada Y lo dejan jodido Sin el fósforo Y nada Total Ese es un poquito más Más este Prevenido Un poquito más cauteloso Menos compadres Menos Menos sueltos Menos ingenuos Porque Fíjense Matan a una persona De chévere Llevamos un mes Del año 54 muertos Creo que ya van 34 34 No lo me dijo La joven Que está aquí 54 En el mes Hasta el día de hoy Van 54 Más de uno por día Más de uno por día Eso es demasiado Uff Demasiado Y todos los días Llegan policías A Barranquilla Yo no sé realmente No sé si es un asunto De policía O es un asunto De No sé Hay una vaina Que no caza Todavía Porque si fuera por policía Yo creo que estaríamos Sobrados De policía Cada rato Están llegando 500 policías Cada rato Hay más plata Para la policía Entonces yo Yo pienso Acá Entre nos Que ya parece Que la vaina No es de policía Porque Joder Llega todo Cada rato Llega un contingente Nuevo de policía A menos que Al principio Barren bien Y ya después Como que se vuelven Compadres de todo el mundo Mucho whatsapp Mucho whatsapp Te la dejo ahí Explícate Mucho whatsapp Muchos celulares Ah muchos celulares En el whatsapp Y entonces ha llegado Un poco de gente Para matarlos Para quitarles el celular Matan No no Muchos whatsapp En los policías Ah que Hay policías Que se entretienen Con los whatsapp Que se entretienen Hablando Chateando Y tal Como son No son de aquí Están chateando Con la casa El maestro Efraín Mejía Por allá Finalizando los 70 Hizo Las pilanderas Mompocinas Y hay una estrofa De él que dice Ahí que Felicito al carnaval Por sus aspectos Bullanguero La fiesta Está a todo dar Pero ha llegado Muchos rateros Muchos rateros Muchos rateros Muchos rateros Muchos rateros Los burros están amarrados Porque el alcalde Lo dispone Los burros están amarrados Porque el alcalde Lo dispone Pero no pesó ladrones Ninguno lo ha reparado Ha reparado Ha reparado Ha reparado Ha reparado Las cosas tal como van Se van a poner malucas Las cosas tal como van Se van a poner malucas Ya no subieron la leche La carne Y hasta el azúcar Ya hasta el azúcar Ya hasta el azúcar Ya hasta el azúcar Una canción del futuro Que me dicen del dólar La madre va a comprar Una libra de cebolla Una libra de cebolla Lo clavan hasta la argolla Y la pesa Va para atrás ¿Qué pesa? Va para atrás Va para atrás Va para atrás Que lo clavan hasta la argolla Va para atrás Va para atrás Otra otra y ya Felicito al carnaval Por su aspecto bullanguero Creo que es eso Padre por su aspecto bullanguero La fiesta va a todo dar Pero ha llegado Muchos rateros Muchos rateros Todos los años Se los digo Como si fuera Un dogma de la vaina Pero tengo que decírselo Para que no digan Que no estuvimos aquí atentos A advertirle Que llegan muchos rateros Y el violador de borracho El violador de borracho Que ya está sofisticado Porque ahora usa celular Y graba el video ahora Y los mapas Y graba el video Y después te cobra plata Te cobra, te extorsiona Sí señor Sí señor Bueno vamos a iniciar ya Nuestra tarea normal Aquí en Martes de carnaval Un carnavalito La pura Claudia Que ha llegado Apenas el domingo Si hay una atmósfera De carnaval En la ciudad Como antes Cuando éramos felices Indocumentados No tanto Abel No has encontrado Así ya No, no La verdad Sí, sí he visto Muchas casas decoradas Con 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 cosas alegóricas Al carnaval Y todo Eh O será porque Yo no lo estoy viviendo ¿No? Apenas acabo de llegar El domingo Sí, no No estás hirviendo todavía No estás cogiendo El gustico Mañana tengo una fiesta De polleras Vamos a ver Si Si ya entro Como en calor Ah sí Bueno, fíjate De pronto Ella acaba de llegar Es cierto Pero yo si noto Un ambiente La gente Los carros Los han decorado Marimonda A propósito Ahora te voy a hacer Una pregunta El tema de la marimonda Que genera Unas inquietudes Internacionales Pero sí Veo un ambiente Por lo menos Yo lo sentí El viernes que estuvimos Hay que estar El que lo vive Es el que lo goza De pronto Como decías tú Ahora Cuando uno no está En el cuento Parece que no Pero cuando estás En el cuento Con el sombrero Y la peluca Y la vaina Sientes que hay carnaval Y me decía el amigo Taxista en el que venía Que es mejor trabajar De noche Para ellos Porque no va a haber Trancones Hay menos trancones La gente no saca Sus carros Y prefiere Pues andar en taxi Va a haber pico y placa También el fin de semana El fin de semana A ver Marenco Tú que dices Maren Tú que eres Uyanguero Te gusta el ruido De la moto Y todas esas vainas No, yo veo a la gente Entusiasmada Sí, claro Marenco es un hombre Que recoge pueblo Bastante pueblo A ver Guti ¿Cómo sientes en el aire? La verdad es El ambiente Mucho jolgorio Y se ha visto Como que En cierta parte No sé Por ejemplo Me acuerdo el año pasado Que era un poco Más bulla Y también Como mucho más Una efervescencia Que bueno Me imagino yo Que después del sábado De pronto habrá más Pero La verdad es que yo Simplemente he sentido O como tal No le he dado tanta Trascendencia Pero sí Se ha sentido Que hay ambiente Fíjense lo que Este jovencito Que ustedes están Escuchando allí Tiene características Muy particulares Primero Él es muy Espiritual Es un muchacho De una sanidad Poco común En gente de su edad No creo Y bueno Yo sí lo creo Entonces Él lógicamente Trata de Alejarse un poco De ese pecaminoso Momento Como están las cosas Ahora Nada es lo que parece Nada es lo que parece Tú tienes que mirar Cómo es el cuento Porque aquí Todo es Aparente Una película Que vi de la CIA Que dice Nada de lo que veas En la CIA Es necesariamente verdad No es La CIA No es lo que parece Bueno Lo mismo ocurre En el carnaval En el carnaval Como se trata de eso De carnaval De disfrazarse Tú de pronto Puedes creer Que es una mujer Y es un hombre Disfraza a una mujer Etcétera Tú puedes ver Un tipo bien vestido Y se imagina Que es un ejecutivo Es un ratero Y así sucesivamente Entonces tengan cuidado Que el carnaval No todo el mundo Es lo que parece Ok Bueno Y vamos a hablar Un poquito entonces De la marimonda ¿Qué es la marimonda? ¿Cómo yo percibo La marimonda? La marimonda Es un Un esperpento Es un Es una caricatura Rebelde Por ejemplo Esa nariz pronunciada Que es un Es como la representación Del falo ¿No? Y un par de testículos Que cuelgan inocentemente Son las orejas No los ojos No los ojos Ah los ojos El arco Sí, sí El arco de los ojos La boca Pues es todo Lo que entra por la boca Es pecaminoso Casi todo La boca amplia Sí La boca amplia Y más lo que sale Y más lo que sale La boca No solamente le entran cosas Sino también le salen cosas Las orejas Son el equivalente A los A las antenitas Las antenas Que usaba el chapulín Por ejemplo Estas están representadas En nuestras orejonas O en las orejonas De la marimonda Entonces esa marimonda Es todo Un esperpento Y un exagerado Afán Por disfrutar Cada cosa Es decir La sexualidad Está totalmente aumentada El vestido Uno roto Al revés Indicando rebeldía Que le importa un carajo Lleva parches Lleva parches Yo diría Que es lo más parecido Al me importa el culismo Una vaina así Que no joda Que te joda Todo el mundo Y voy pa'lante Ese es lo que yo leo En una marimonda Todo lo contrario Del Monocuco Porque ya en el monocuco Lo que existía Era la La curiosidad Por saber Quien va ahí Detrás de esa máscara Entonces Detrás de esa curiosidad Muchas personas cayeron Cayeron en la trampa Ay que curiosidad Y detrás de la curiosidad Pim Cayeron Pero ya el monocuco Que parece ser Patrimonio de los gays No me crean Porque hay gente Que se disfraza De monocuco Que no tiene nada Que ver con los gays Pero parece como Que los gays Hubieran asumido Digamos Digamos La La propiedad Del Del monocuco Porque el monocuco Tiene ademanes Y la vocecita Y la vaina Pareciera Pareciera Que el vestido Gay Es el del monocuco Es lo que he oído Decir de los sociólogos Aquí y tal Pero conozco gente Que se disfraza De monocuco Que no tiene nada Que ver con gays Simplemente No quiere que lo conozco Y no le gusta La marimonda Si no Se siente más cómodo Con el disfraje De monocuco Así que no estoy Diciendo Que Todos los que se visten De monocuco Son gays No, no, no Sino que pareciera Que es el disfraz Que están asumiendo Está asumiendo La comunidad gay Que ya no tenemos Por qué sorprendernos Porque hay una comunidad Institucional Que ya puede criar niños Entonces es una vaina No, no, no Digamos que la estamos festejando Pero tampoco Uno está Ya no nos asombra Entonces Quedó la marimonda La marimonda Me parece El disfraz De carnaval Por excelencia Como alguna vez Creo que lo fue El monocuco Por aquello De que la mujer Adúltera Salía disfrazada Nadie sabía El hombre adúltero Salía disfrazado Nadie lo conocía Lo único que existía Era una placa Que le exigían Por si acaso Ese man disfrazado Hacía un crimen O hacía una maldad Ya tenían la placa Ya sabían de quién era Pero eso no tenía Por qué saberlo Sino el inspector Que lo Lo inscribía Y él Nada más Pero a mí me parece Que la marimonda Sigue siendo el disfraz Por excelencia De lo que es El sentimiento Del carnaval Me importa un carajo Nada Todo exagerado Todo es rebeldía El vestido al revés Todo lo contrario De lo que normalmente Hace una persona En condiciones Suficientemente normales Entonces la marimonda Ahora Yo si sé que se ha perdido Mucha pasión Por el disfraz Muy caro Sipote calor Por ejemplo Esos manes Que van disfrazados De toro Con ese toro Con esa careta Bien apretada Y gritando Disfraz de oso De ese que es de tela De derrojo Disfraz de oso Y mojado Y mojado Hace ese disfraz de oso Por todo el paseo Oiga El pobre Y con cuatro años De carapate Y con cuatro años De caparate Mi querido Teo Cuando te dicen a ti Que parece un disfraz De oso mojado ¿Qué te querrán decir? Quieren decir Que vas pesado Que vas pesado Bueno Lo de la marimonda Tiene su raíz A ver En la simplicidad ¿Entiendes? Era fácil Voltear un saco Al revés Y ponértelo Ya estabas disfrazado Y faltaba Una máscara Que afirmara Lo que tú dices Me importa un carajo Yo voy disfrazado De lo que yo voy disfrazado No Y como existía Esa sensación De que no había Clase social De que todos Éramos iguales De que podíamos Meternos donde nos daba La gana Que tan El hombre De la alta sociedad Económica Hablamente hablando Se iba para el burrero Detrás de Huyéndole a la mujer Para que no lo vieran Por allá Con una peladita Que le tenía Un cuartico alquilado Allá en los barrios Del sur Y había un dicho ¿Había un qué? Había un dicho No es Disfrazarse de marimonda Sino los brincos Que hay que pegar Los brincos Exactamente A ver Y las diferencias Que hay En los distintos carnavales Del mundo Porque no solamente El carnaval En Barranquilla Y carnaval En Venecia Y carnaval En Río de Janeiro ¿Verdad? Y el carnaval De Venecia Por ejemplo Es totalmente diferente Sí Son otras las alegorías De pronto Siempre sobre La misma vaina De la carne Carne vale Carne vale Carne, carne Carne, carne Sexo Pero con alegorías Culturales O proyectando Una cultura Completamente diferente Son distintas Por ejemplo Nunca he visto Fuera de Barranquilla Una marimonda Ni siquiera En pasto Eso es patrimonial Eso es eminentemente Es un patrimonio Bueno Yo lo he visto Ahora que se disfrazan Los barranquilleros Cuando cae la nieve Allá en el norte Se han llevado El disfraz De marimonda Y sale Que ella brinca Y a bailar Marimonda fría Marimonda fría Así que mire Vi en estos días Gente bailando En la nieve En la nieve Sí Como una burla El carnaval es eso Fíjate que la muerte La muerte Se burla de la muerte Que es lo más jodido A propósito de la muerte ¿Dónde está El carretillero este Que tiene un cuento De un muerto Que a mí me parece Interesante Una historia De esa historia Del pueblo Que ahora te la voy a Ahora le voy a solicitar Que me cuente Esa historia Porque para estos carnavales Siempre irrumpen Esas historias De los pueblos Que me parecen Tan simpáticas Y tan oportunas Para estos momentos Problema Número uno Dinero Problema número dos Seguridad La gente está aclamando Por tener más billetes Y diciendo Eso hay que tener Hay que buscarlo Segundo Por seguridad Se le está pidiendo A la A la autoridad Pertinente A que maneje Los Cordones de seguridad Que hay que manejar Nosotros aquí Con Ed Y el equipo De nosotros Estamos tratando De crear realmente Un movimiento Dentro de la La oficina Que vamos a inaugurar Ya tenemos La oficina Tenemos la sede Del centro nacional Centro del conocimiento Para la innovación Y desde allí Pretendemos Tratar de Generar Cosas nuevas No necesariamente Para que las Acepten Pero si Para proponerla No, no, no Que lo levanten A baile En el embustero Una vez que Él hace una siesta Después del almuerzo Y hoy le fue bien En el almuerzo Si nos pueden llamar A las 3 y 5 Si, si, si Vamos a ver ¿Dónde está? Tráiganme aquí Por ejemplo Al embustero Al doctor embuste Yo tengo que ir Porque Ay, le he hecho Parado Recibo Aquí Bueno Mientras eso ocurre Vamos a hacer Un comentario En serio Tenemos Dentro de nuestras Pasiones Y nuestro Trabajo Está el fútbol Tenemos a Vaca En primeros lugares En estos días Le han dado Bastante De prensa Al hombre De Puerto Colombia Hay un comentario A ver Un comentarista italiano Que tiene Una particular Forma de celebrar Los goles De Carlos Vaca En internet Está Cuando le marcó Por ejemplo El gol que marcó Decía Vaca Vaca Super Vaca Y corre por todo El escenario Y todo Pero ¿Quién dice eso? Eso es Un locutor Un errador Un errador A ver ya Super Vaca Le dicen Si Vaca superó La temporada De Faustino Asprella Con 11 goles Una temporada En 18 partidos Era la temporada Más alta En la historia Del fútbol Colombiano En Europa En Italia Hay otra noticia Importante Y es la deserción De los jugadores Colombianos De Europa Hacia la China Hay un fenómeno Los chinos Están entendiendo Que evidentemente Para un país Multitudinario Donde hay tanta gente El fútbol El fútbol Que es un deporte Sencillo De los jugadores De los jugadores Ellos exportaron Y ahora Están contratando Pero Estrellas Están reemplazando A Turquía Como segundo Mercado Y a Rusia Y a Rusia A ver por ejemplo Jugadores que están En China Robinho Luis Felipe Escolar Y técnico Tiene Ramírez Jugador del Chelsea Freddy Guarín Colombiano Se van a llevar A Montero Montero Del Tia Jain Jeda Jugador Estuvo Tolosa También El flaco El flaco Este Giovanni Moreno O sea que Eso fenómeno No es ningún Cuento chino No es ningún Cuento chino Imagínate Los compañeros De Giovanni Moreno Nicolás Anelka Didier Drogba Y Drogba Están haciendo Lo que los americanos O sea aunque sea Para la foto sirve Están intentando Por ejemplo Los americanos No creen Sino en las estrellas Ellos creen En el show business En el Como Eso lo instituyeron Los yankees En las estadísticas Lo que el que venda Si el mankees Por ejemplo El día que llegó Beckham Al equipo de Los Ángeles Que fue políticamente No aportaba mucho Si 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 Pero entonces Ese día El llegó Lo firmaron por 13 millones De dólares Una temporada Y cuando pisó El aeropuerto De Los Ángeles Para el equipo El equipo Galaxy Como se llama El equipo de Los Ángeles Tenía un ganchito De la esposa Bueno la esposa Que es actriz Y es cantante Los dos son unas Cuando el llega Con la esposa Son como cuando llegaba Cobra más J-Lo con Con Marantony Es decir Dos artistas Ella actriz Y cantante Y él un cantante Y actor Entonces esa parejita Vendía boletas Y generaba Muchas fotografías Como dos por el precio De uno Si así es Bescan Bescan Llega Y el día Que pone el pie En el aeropuerto Ya habían vendido Más de 13 millones De dólares En camisetas Y souvenirs En el merchandise Del man Sacaron el billete Antes de pisar El pie En el aeropuerto Puede ser que los gringos Creen en la estrella Y ellos lidian Esas estrellas Porque dicen Como es lo que produce Entonces les conceden Todo Quiero para allá Para allá lo llevan Para acá lo llevan Es decir Cuidan La gallinita esa La cuidan El New York City Que tiene por ejemplo 20 millones de camisetas De tantos pesos Como muchos pesos Imagínate Acá no Aquí el merchandise No se han vendido 35 mil boletas Para pagar dos Y llevar once Imagínate De la pobreza De nosotros Aquí no tenemos cultura A la camiseta original No Porque además Hay mucha necesidad Llega una modista Y te la hace más rápido Y la venden 18 Y allá vale 80 Entonces hay unos precios Y quedan mejores Muchas quedan No que queden mejores Pero Pero Porque no son de buena calidad Necesariamente Son casi igualitas A la original Dato Dato del sábado A ver Ajá Los zapatos de Messi La última cosecha Están en 215 dólares Prepago Hasta agosto Llegan Los pagas ahora Y te los entregan Por allá en agosto Así es Es una vaina Loca 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 El merchandising Ahora se imaginan Ustedes los chinos Los chinos Miren lo que yo pienso Que los chinos Están haciendo Ellos se llevan Los ídolos Y entonces allá Le fabrican camisas Y no sé qué vaina Y el merchandise Chino es bastante Agresivo Aquí hubo una controversia Con los sombreros El sombrero volteado Chino Ellos trajeron Un Trajeron Container Es como Algo sintético Sí, sí Claro Aquí se marearon Porque Pero eso no lo hicieron Los chinos Lo hicieron colombianos Que están en China Y fueron a la China Y mandaron A construir Por eso Los chinos se marearon Y vieron Ay, ¿ustedes cómo hacen El arroz chino allá? Ah, que es el original Y lo hacen Y lo venden Y la gente se lo venden Yo pienso a ver Es que es Demasiado mercado Para ignorarlo Demasiado mercado Cuando tú tienes Un potencial De dos mil millones De clientes Te tienes que inventar Cualquier vaina Esto es exacto Una regla de tres A la hora de hacer Merchandising Entonces ellos Con esa cantidad De gente dispuesta Para todo Para béisbol Para lo que le ponga Y el fútbol Que es indiscutiblemente Es la energía Es la actividad Más popular del mundo Además China es un gobierno Marxista A la hora de las ideas Pero a la hora del billete Es capitalista Es capitalista Y una mezcla bien jodida Y son los pioneros De las famosas Réplicas triple A Claro, no Ellos te hacen Todo igualito Todo lo que Todo igualito Tú vas a comprar Esta gafa Y la gafa Original Le vale un millón Te tengo la réplica Triple A China De pronto De la mejora Uno no sabe Son más resistentes En lo que Si estoy seguro Que el material No es bueno El material Con que lo fabrican Ellos Ellos no pusieron Restricciones Que si lo tuvo La antigua Unión Soviética Y Cuba Y eso De prohibir El deporte profesional Ellos no cayeron En eso Fíjate que Hubo uno que jugaba En los Rockets De Houston Yao Ming Gigante Del basquetbol Es una estrella En China Si Jugó en la NBA Y regresó a China Regresaba a China Normalmente con su billete Y no había ningún problema Eso están haciendo ahora Con el fútbol Y pretenden hacer lo mismo Con el béisbol Porque Grandes Ligas Tiene un plan de desarrollo De béisbol en la China Pensando precisamente En lo que dijo Teo El béisbol llega a pegar en China Y va a haber un problema En esos dos mil Potenciales clientes Que hay allá Todo país Que tenga un mercado Potencial De dos mil Millones Hay que meterle plata Tú monta la factoría Con absoluta seguridad Porque en los países nuestros No duran esos negocios Con los americanos El americano te dice Bueno yo necesito Tantas unidades Tienes que montar una fábrica Pero al otro año Le hacen una oferta mejor Y la fábrica que tú montaste Quedaste más bandivir Tiene que hacer un contrato A multianual Tiene que ser una vaina Muy amarrada En Barranquilla Una persona que yo conozco Se ganó un contrato Con Walt Disney Productions Ajá Sí, sí Sabe que los perros calientes Los ponen en una camita de papel Ajá Sí, sí El tipo duró 15 días pegado Celebrando el contrato ¿Veis? Ajá Cuando fue a comenzar a trabajar En Colombia No se producía papel Para la primera orden Es una vaina Tesa, tesa, tesa Es una vaina Es difícil de cotejar Y de alguna manera De digerir Pero ocurren unas vainas En Colombia Impresionantemente raras Bien extrañas Por ejemplo Ahora que se habla De una reforma tributaria Que no sé qué vaina Y se robaron un poco de plata En el copetrol Refricar Refricar Entonces esa vaina 13 billones de pesos Es una vaina Se están robando 13 mil millones de dólares Y no pasa nada Y aquí no pasa nada Los manes ya se fueron Y se volaron Y ya entregaron el billete Que tenían que entregar Y ya Bueno ¿Sabes cómo se soluciona eso? Más impuestos Más impuestos Fácil Suban el IVA Y ¿Sabes cómo el pueblo Soluciona eso? Más evasión No, lo que está ocurriendo La violencia Bueno señoras y señores Estamos en el programa Satélite A través de Emisor Atlántico Espectacular Desde Barranquilla Colombia A Sudamérica Vamos a volver a entrar En carnaval Métete ahí la guayerna Que eso está prendido Espero que Pipe López Que me contaron Es el Community Manager De la guayerna De la Juan 27 Nos tenga listo Todo Fibra óptica Para el día viernes Que vamos a A encaletar El programa Ya en la guayerna Para hacer Una ¿Cómo? Un ensayo Con las voces ¿No hay letanía? No, si hay letanía Pero las vamos a hacer Allá con traguito Y todo eso Ay tú La masacre Entre Marenco Por parece que va a entrar Lucho Torres No dijeron que era No dijeron Que era No dijeron que era Tín contra No Hay una pelea estelar No, yo propongo Pero Luzmila se perdió Ella perdía Perdía Ya tiene arreglo También vamos a hacer Una aclaración El día jueves Después del programa Sacaba Todo lo que tiene que ver Con el concurso De la foto Modo carnaval Programa satélite En Instagram En Instagram Sí El jueves entregamos Los dos palcos Estoy esperando Juan Villa Juan Villa Tú prometiste Los dos abonos Para la gente Para la pareja Que va a venir Los dos Los dos Ya nosotros le tenemos El suyo guardado Un poquito Carnaval De mis amores El sábado Y el domingo Y el domingo Las voces De villos En la guacherna Tengan las boletas Las victorias Urbano Y del latero Y de la gente De cuidada Saliendo de son ligero Y la mano Se le reba El vivo vive Del bobo Y el bobo De papá y mamá El vivo vive Del bobo Y el bobo De papá y mamá Mira cómo suena Esa orquesta Tremendo tumbada Bueno de los corraleros Mareco De los corraleros De Mahagual El disco Que tú más bailaste Bueno y me tocó Los corraleros Que eres uno De los veteranitos Del grupo Muy niño Pero como esa música Se ha mantenido Hay muchos ejercitos De los corraleros Oigan esa vaina Eso suena Eso suena Pero suena Baile De verdad De verdad Porque este es El carnaval Del baile O sea De los temas De carnaval De los corraleros Que casi todos Fueron para el carnaval Tamborito de carnaval Que canta Elicio Herrera Tamborito de carnaval El sombrerito panameño De Alfredo Gutiérrez Con los corraleros La charanga Campesina Y yo metería también Tres puntanos Tres puntanos Tres puntanos Tres puntanos Tres puntanos Tres puntanos Tamborito de carnaval Tamborito de carnaval Hay que lado Que le gusta Que le gusta Nosotros Nosotros No le gusta La brinca brinca Lucho Lucho A ti te gustan Los corraleros De más agua Lucho Y si te toca Escoger entre un corralero Y un champetú ¿Con cuál te vas? Depende De la champeta Te vas a decorralo Vacilar los dos Uno y uno Yo cuando Cuando salió Cuando salió El serrucho Que Teo estaba vacilando Allá Le dije Ponte tú a bailarlo Para que se te salga La chocosuela Bueno Señoras y señores En la guayerna De la cuarenta y siete Entre las setenta y cuatro Y las setenta y cinco Carnaval Con aire acondicionado Eso es para brincar Hacer el trencito La hora loca Buena comelona Eso sí Y los factores de seguridad Nada Porque eso está bien blindado Marenco Marenco es rápido Le hizo enseguida La letanía ¿Qué pasó? ¿A quién? Oye Pepe viene sacándole El cuerpo A la letanía Creo que después De la última leñera De Marenco Pienso que Pepe se ha Encaprichado No ha vuelto A salir No lo han vuelto A ver por la calle No lo han vuelto Si mierda Será que Pepe Mierda Oye Mierda Anda ensayando Que andan ensayos ¿Qué le ponen En el baile La pluma Pepe? Cuidado Cuidado Ese Benji es malo Échale Échale Súbele Súbele No metas a Benji Porque lo pueden joder Voy para el primero En Junior Somos tiburones Con sed de triunfo Por eso nuestra familia De abonados Sigue creciendo Abónate Tú también Paga dos boletas Y entra 11 partidos De local del Junior 10 partidos De la Liga Águila Y un partido De la Copa Águila Y si pagas Con tu tarjeta De crédito olímpica Recibes un 10% De descuento adicional Además Podrás participar En el sorteo De super premios Junioristas Abónate ya Tú también juegas aquí Junior Tu papá O sea que de hoy en ocho Seguimos echándonos agua A mí me lo dijo Lucho Que Teo se desespera Se puso a bailar ese Lucho Se le salió la chocosuela ¡Cierta mi llave! La bailé contigo Teo Afílate Afílate Teo Déjame No, no, pero habla duro Teo Que te oye Leo ¿El micrófono? Responde con fuerza No, no, no Tengo el Twitter Así medio barro No, no, pero no es por el Twitter Es el volumen Es el volumen No, es la emoción Ah, bueno No, pero no te dejo No, no, no Tiene el aparato barro Señor Que si tiene el aparato barro Digo el micrófono El micrófono Y esta pelea es por el título mundial Internacional Oye Marenco Es rápido A ver ¿Qué riesgo crees tú Que puede tener un pelotero Haciendo un swing En un derby de jorrones? Bueno, ese fow Vol que le pegan el tobillo regularmente Hombre, es que la bola Te la están tirando suavecita Y no hay Es poco probable Que tú dejes un swing Que te pegue Ah, no, explícame Home run derby Ah, es home run derby Se tira la bola suavecita Ahí para que tú La desaparezca Porque ahí está Porque ahí está Porque ahí está Él escoge Quien se la tira Sí, correcto ¿Qué puede ocurrir Para que un tipo Yo nunca he visto Ni he sabido Que en los horrores derby Que se han hecho Salga alguien lesionado Se agarre Pero puede ocurrirlo Pudiera ser Lo digo porque Mañana está programado Un home run derby En República Dominicana En la serie del Caribe Y la organización Había invitado A David Ortiz A Robinson Cano Y a Miguel Cabrera Para que participara Con otros Dos cubanos De España Y otro ahí Un venezolano Y varios dominicanos Antier No, el jueves Le llegó una carta A la organización Para que David Ortiz Miguel Cabrera Y Robinson Cano Participen en ese Home run derby Tienen que depositar Un seguro De un millón y medio De dólares Por cada uno Sí Porque Es que esos tipos Tienen unos contratos Fabulosos Grandísimos En grandes ligas Robinson Cano Ese seguro Además por el poco Tiempo que tienen Pero pregunto ¿Realmente existe El riesgo De que esos tipos Se lesionen Bueno, fíjate Aquí ocurre un caso Curioso Los actuarios Te dirían que sí Mañana Pero ese es Seguridad Que son los matemáticos Que elaboran El porcentaje De riesgo Contra una profesión Te dirían Que sí existe Técnicamente Fue una exigencia De la asociación De peloteros De los Estados Unidos Además La que pidió El seguro Para cubrir cualquier problema ¿No sabe que los Mets Pararon a un lanzador De clase A Doble A En la liga de Colombia? Sí, claro A Crismar A Crismar Lo pararon Pero miren Yo Con Rentería Rentería Muy poco Quiso jugar En el torneo No, no, no Es que no quería Tenía restricciones No, tenía restricciones Y es apenas lógico Un tipo Se gana al año 8 millones de dólares Y ese contrato Por ese contrato Debe responder El equipo Si lo van a mandar Aquí a una recocha En la que manejamos nosotros Pues no nos digamos mentiras Aquí de pronto No tanto es que sea recocha Sino que los estadios No están adecuados Para ese tipo de peloteros Pronto una Una chocosuela Una partida Una vaina de esas Pues lógicamente El tipo se pierde Van a seguir con la chocosuela Sí, sí Ah, qué vaina No, eso ocurrió No, y por eso No lanza Julio Terán aquí No lanza Y tampoco en el béisbol del Caribe Están jugando las estrellas Porque esos tipos Tienen unos contratos muy grandes Era distinto antes Por ahí colgué hoy en Facebook Un artículo que escribió Un dominicano Sobre Juan Marichal Juan Marichal venía de lanzar Doscientos y pico de innings En grandes lignas Y enseguida Llegaba y jugaba Con el escogido En República Dominicana Y tiraba treinta, cuarenta innings En el campeonato invernal De su país Pero es que antes Los peloteros no ganaban Las cifras que ganan Hoy en día Entonces los dolaritos Que había En las ligas invernales Le servían En las vacaciones Pero hoy en día Un pelotero que se gana Veinte millones de dólares Veinticinco millones de dólares Treinta millones de dólares ¿Qué va a buscar en una liga invernal? Marengo Si tú volvieras a nacer Que fueras Futbolista Intentaría ser Intentaría ser Cantante vallenato Pelotero Pelotero O Bob Canel Un gran locutor Como Bob Canel O un gran pelotero Como Robinson Cano Por ejemplo Más o menos Porque tú jugarías La segunda base Más o menos Serías un outfield Yo como diría Como diría El doctor Picasso Como barro en Cuba No le digas eso a Picasso Tú sabes lo que Lo que quiere decir Marengo Picasso nació en el corazón De Valledupar Y él siempre se lamentó No joda Yo porque nací aquí En Valledupar Pero así es Dios A ver Él vuelve a nacer Y Dios lo pone otra vez Otra vez Ah pues No es Marengo Probablemente Dicen por aquí en el chat Que cosas creíbles En el programa Se deben hablar Claro Claro Que sería Yo cuando jugué Sior Lo hice bien Tenía buenas manos Se escribe el mismo Él mismo se escribe O sea Para que tú no me viste Tiene dos celulares Muy poca gente Yo no sé Marenco No Es que incluso Incluso cuando reapareció El equipo de olímpica De primera categoría El Rocky Núñez Me puso en la lista De peloteros Que le invitó A los entrenamientos Y yo no quise Porque ya trabajaba Era el que le llevaba La contabilidad No, no, no Jamás existió Ah bueno Para que tú veas Tenía condiciones Última semana Para gozar el mejor Atención Última, última, última Última semana Para gozar el mejor Palco del Carnaval San Francisco El Palco Majo Son Amenizado por la Superbanda Del Manguelito En la calle 70 Con la vía 40 El único con silletería Por solo 170 mil barritas Los tres días Aparta tu boleta con tiempo Domicilios a los teléfonos 304-351-8108 304-24-59-931 Tienen más teléfonos Que la Cruz Roja Esta vaina Y el 385-04-26 Palco del Carnaval San Francisco El Mago Son Antes de seguir hablando Del Carnaval Vamos a hablar De una nota Lutuosa Que hubo Ven acá El doctor Óyeme hermano Ponte bien Te conozco bien Tan mentiroso Tú eres Acá no Deja que Él se siente mejor Así de pie Es que él Él siempre tuvo La única forma De ver separado Los dones Que él recibe De lo alto Tiene que ver Por ejemplo Su capacidad creativa Para inventar Este sería Uno de los mejores Canaderos del mundo Pero él no es canalero Afortunadamente Es un hombre que trabaja Se rebuca Jamás le ha cogido la canada ¿Tú le has cogido la canada? Jamás ni nada Siempre he sido De mi bolsillo Has sido de tu bolsillo Has trabajado Y ya te ha tocado Caminar duro Todavía estoy caminando Todavía estás caminando Bueno ¿Qué fue lo que pasó Con aquel muchacho Que tú dijiste Que era narrador? Porque tú querías No sé si eras tú El de la historia O un vecino No yo cuando eso Me dio a venir de San Juan Pero en San Juan Había un muchacho Que él quería narrar todo Y una vez se metió Y tuvo la osadía Pero él quería narrar ¿Qué quería narrar todo? No Él narraba Cuando allá empezaba Fútbol en San Juan Y había campeonatos De softball De béisbol De fútbol Todo lo narraba Y una vez tuvo la osadía De meterse en una corraleja Y dice Y ahí está Acaba de salir un toro Y el toro mira a su dueño Tú sabes que en la corraleja Se ponen los dueños Que ellos dan los toros Para que lo mantén Y dice Y el toro cabrero Alza la vista Y mira a su dueño Y en el palco Y le dice Que no sea tan desgraciado Porque lo me trajo para acá Y dice Al toro El toro que le dijo al dueño Que no fuera tan desgraciado Que porque lo trajo acá Para que lo fregaran En la corraleja Bueno Un día se murió Un patricio en San Juan Y no había nada que narrar Y el tipo se le dio Por narrar El sepelio De un patricio Un hombre Que era todo en San Juan Como un patriarca Se llamaba como el señor El señor se llamaba Juan José de las Alas Entonces el doctor Él fue alcalde de ahí Sí Pero él la hizo mucho Por el pueblo Fue el que mandaba Para aviventar la primera calle Entonces un día Se murió el tipo El tipo no Ese hombre no tomaba Ni nada Y el doctor Manuel González Le dijo González Angulo Angulo Que fue alcalde Sí Que fue presidente Un patricio Un bacán Un duro Sí Bueno Aquí le decimos Patricio El que paga las cuentas No ya no Patricio es un topo Tú sabes que Bíblicamente Es como un profeta Un Isaías Más o menos Así como tú Bueno Entonces Se le dio por Ir a narrar El sepelio Del patricio Él andaba Con una Con una Vaina Una parlante Y una batería Guindada en el hombro Un megáfono Sí un megáfono Y se fue Para la iglesia A esperar Y al doctor Manuel González Le dijo Tienes que respetar Esto no es el béisbol Ni el softball Ni lo que tú Estás narrando En la corraleja Que le pones Apodo a los demás Este señor A pesar de ser cadáver Es un señor Muy respetable En San Juan Ya hay un cadáver Y tal Dice No tranquilo doctor Y se puso En el parque Frente a la puerta Dice Ahí está el sepelio En la puerta Y Ya le están haciendo Los últimos solios Él no dijo Los santos solios Los últimos solios Se lo están haciendo Y ahí sale Lo viene encargando Del lado derecho Viene Gilbertico Romero Juan Angulo Y viene también El señor Gilberto Barrio Del lado izquierdo Viene el Cachaco Cuevas Y viene así Ya sale del iglesia Y viene Viene un hombre Muy bueno en San Juan Ese hombre hizo mucho bien Por el pueblo Y sigue Ya pasan aquí El parque Llegan al palacio municipal Y giran hacia la izquierda Para coger la calle Del cementerio Van pasando Por el difunto Pompilio Barrios Donde la señora Soy Langulo Ahora pasan Por la curtiembre Del viejo Julio Calvo Están pasando también Por el cine De Manuel Arrieta Más conocido Como Maneconcha Ya siguen La calle principal Siguen Atraviesan El puente de piedra Hecho por los espalones Españoles Que es una reliquia Para San Juan Siguen ya directo Llegando al cementerio Llegan Frente al cementerio Y giran Hacia la izquierda Los que van cargando El sepelio Del santo Hombre Y se llevan directo Caminando a la puerta Se atraviesan El marco De la puerta Y está listo No lo salva nadie Ya lo clavaron preso No lo salva nadie Bueno señoras y señores Historias Son historias verídicas Quiero que sepas Que todos los nombres Que mencionó Son de gente Real Que existieron Exacto Tu padrino Manuel González Angulo Nació ahí Y fue alcalde Fue presidente De Promigás Y también lo nombraron Presidente de la liga De béisbol aquí Era un verraco Como se llama El señor que quiere Le gustaría haber sido Marenco Narrador Bob Canel Aquí me dicen Que este sería Bob Canel Este sí Bob Canel Bob Canel Voy averiguando Sobre Bob Canel Porque siempre Se ha dicho Que él es argentino Muchas gracias Que él era argentino Pero Sí Él nació en Argentina Pero ocurre Que era hijo De un diplomático Norteamericano Que le tocó Trabajar en Argentina Y entonces Estuvo al niño allá Pero Al poquito tiempo Se lo regresaron A los Estados Unidos Y se Y se crió Con La comunidad boricua De Nueva York Bob Canel No lo salva A nadie Ese está como El de los Ese parecido A ver Ese A ver No El viernes no Esa neta Usted parecía A los de los coletos Que llevaban También en ese pelo Hubo unos coletos Que llevaban En ese pelo Y iban todos Prendidos Y cuando llegaron Ahí al Cementerio Universal Que es que ofrece Un servicio bacán Y luego Se juega La bóveda Dale Se juega Uno Y yo que empieza La tiradera De Claver De La Rosita Y lo tiraron En diagonal Y el cajón Se trabó Se trabó Ni salía Ni entraba más Y lo jalaba Espérate Y la gente Y la gente llorando Ay déjalo Ay no Y la gente Ay guacho Y la jala Y no sale No sale Pero jala No joda Espújalo Ni entra Ni sale Y sale un coleto De atrás Oye mañe Hasta después De muertos Te traba A propósito De humor Tenemos uno De la cosecha De Teo De Teo Pérez Duque de Sabanilla ¿Está usted en el aire? ¿Tú qué? Sí Ay yo lo llamo Porque estoy desesperada ¿Qué le pasa? Ay usted sabe algo De estados alérgicos Emocionales Estados alérgicos Emocionales Ay sí Déjame que le cuente Cuénteme a ver Mire yo soy una mujer Muy apasionada Bueno como se dice ahora Muy sexy Ay ya lo veo Ya lo veo La oigo Ay cuando me gusta un hombre Me salen ronchas Por todo el cuerpo Ay la erupción Me empieza por las piernas Pero me va subiendo Poco a poco Poco a poco Me diga ¿Y cuándo le pasa eso? Ay hasta que me llega la cara ¿Y cuándo le pasa? Cuando me sucede Bueno ya le dije Cuando me gusta un hombre A veces hasta sin verlo ¿Hasta sin verlo? Ay mire como ahora mismo Estoy hablando con usted Ya tengo ronchita Por la pierna Me diga Me diga Mire ronchita Me diga Qué bueno está eso Usted me gusta mucho Yo sé mucho de Eso es una alergia emocional ¿No? La alergia emocional Ay si usted sabe de eso Bueno yo creo que sí Yo creo que yo la podía curar Sí Pero no me No me hace más Mire esto Quédese en la línea Y que yo le voy a dar la dirección mía Para que usted vaya para allá Para yo curarle la alergia emocional Esa es Ay muchas gracias Sí ¿Qué edad tiene usted? 68 años No usted lo que tiene es sarna Oye no se pongan viejos Procure no molesten Porque todo lo del pobre es robado Bueno señoras y señores Miren ese cuento Lo oí por primera vez Hace Unos 27 años Darme más Y sin embargo Siempre que lo escucho Me río con la misma Esa es un motro Ese tipo Es definitivamente Una vía Tiene la voz parecida a la de Teo Es que yo pensé que era Teo Claro Y si cuando Fernandito dijo No este es de la cosecha de Teo Sí El fue el que me lo envió El fue el que me lo envió Por hace como dos años Lo pusimos aquí Bueno señoras y señores Estamos en el programa satélite A través de mi zona atlántico Espectacular En Barranquilla, Colombia En Sudamérica Tenemos Lampro Siempre en expansión Cuenta con una calidad Y desempeño incomparable Tenemos Ofrecemos Soluciones Flexibles Para todas las necesidades Inalámbricas O alámbricas E inalámbricas En cuanto a nosotros Para La gente más Exigente En requerimientos De redes Datos Es la única marca En redes Que ofrece Todos los productos De la misma marca Lampro Lampro El almacén de Lampro Esta empresa Canadiense Está en el local A19 Del parque central Y en los teléfonos 320 0975 301 453 8527 Y es decir Hinojosa Es el gerente De Lampro Ahí en En Parque central Y estamos a nombre De Mango Mango 49C Mango Miren Mango Es una oferta De vivienda Muy interesante Es un edificio Que se construye Que ya ahorita Se empieza a construir Para que En febrero Del 2018 O sea De este febrero En dos años Ese edificio Esté listo Para entregar A sus dueños Y cuando Y cuando eso Llegue Dentro de dos años Ya usted Ha pagado La cuota Inicial Así que La gente Que está Viviendo El dorado De los dólares Puede Aprovechar Para hacer Este tipo De inversión Es más No Que ya yo Tengo Apartamento Lo compras Y lo guardas Y es una Inversión Muy interesante Porque está En una zona De enorme Crecimiento Y valorización A sólo 100 metros De la Supertienda Olímpica De la 76 Ahí está Mangos 496 Les voy a dar Los teléfonos Para que Inicien el Proceso De compra Carrera 49C Número 76 204 Teléfono 308 16 70 74 El 307 39 77 02 Y el 385 52 57 Ese es Mangos 49C Repito La dirección Carrera 49C Número 76 204 Un datico Para los que Tenga Empresas Que quieran Anunciar Anunciar A nivel Internacional Y especialmente En el Super Bowl El próximo Domingo Que va a ser En San Francisco Los 30 Segundos De comerciales En la transmisión Del Super Bowl Este año Costarán La módica Suma De 5 Millones De dólares 30 Segundos O sea que Un minuto Vale 10 millones De dólares Hay que hacer Una proyección Económica De lo que Significa Esa Negociación Publicitaria Si usted Va a comprar Un comercial De 30 Segundos Por 5 Millones De dólares ¿Sabes cuánto Debe costar La elaboración Del comercial? Sí Hay una exigencia Sí Porque es que Pasa lo siguiente Un comercial De 30 Segundos Tiene que tener Tiene que conseguir Un Características De recordación Casi Gráfica En el cerebro Hay que utilizar La neurolingüística O La El marketing Neuro El Neuromarketing Los americanos Están utilizando Una vaina que se llama Neuromarketing ¿Qué hacen ellos? Elaboran un comercial O buscan los elementos Donde van a elaborar Un comercial Para ver cuál de ellos Produce mayor efecto En el cerebro O en la parte gustativa Del individuo Entonces lo someten Le presentan Esta instrumentación De imágenes Y sobre el efecto Que produzca En el cerebro Porque eso lo están Monitoreando Ellos escogen El fragmento Que les conviene Utilizar Para la configuración Del comercial Después de configurado El comercial Se lo ponen A las mismas personas O a distintas personas Y con el mismo Con la misma Digamos Mecánica Pues Oscultan El cerebro Del individuo Para ver qué efecto Produjo el comercial Y pueden hacer Tres tomas Tres 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 conceptos Diferentes Y el que más Impacta en el cerebro Del individuo Ese es el que escogen Para ser transmitido Es decir Que antes de que Ese comercial Haya sido Contratado Por lo menos Fue planificado Y después de contratado Realizado el comercial Este año En el Super Bowl A ver Va a haber un comercial Sobre una caricatura Llamada Pokémon Pokémon Sí señor Va a haber un comercial Creo que Cumple 10 o 20 años Pokémon es un muñequito Japonés Sí señor Un anime Sí Exacto Va a estar Va a estar en el Super Bowl Como un comercial O sea el muñequito O sea La serie como tal Va a tener un comercial Ah Vuelve y juega la serie Porque tuvo muy buena audiencia El complot El complot grande Fue este A ver Hicieron un comercial Para supuestamente Proyectarlo Durante el Super Bowl Y la NFL Lo prohibió Porque es una pareja Teniendo sexo Aunque están arropados Entonces Ya lleva más de 10 millones de visitas En YouTube El comercial Sin tener que pagar Los 5 millones de dólares ¿Viste? Es decir El solo hecho De que se mencionara De que iba a estar En el Super Bowl Y que iba a estar En el Super Bowl Y que además Es decir El factor curiosidad Eso funciona Es un gran estímulo A ver El año pasado Que hubo el comercial De Ecuador Y los Y los aguacates Aguacates mexicanos Los mexicanos Porque el año pasado Era un poco más barato Costaba 4.5 Los 30 segundos O sea 4 millones y medio De dólares Pero las ventas De los aguacates mexicanos Llegaron a los 100 millones De dólares O sea Invertieron 4 y medio Pero vendieron 100 millones de dólares Miren Todo lo que se consigue Con un anuncio ahí Primero Alcanzas a demostrar Que existes De entrada Ya tu aparición ahí Significa que existes En un mercado Altamente competitivo Y donde hay que entrar Con los pies Bien puestos Y con la chequera Bien dispuesta Y que tienes billete Para pagar Por eso Que tienes billete Para pagar Eso te pone A existir Y después Te pone a competir Ya cuando empieza La gente a manejar A ver el producto Y la vaina El efecto de venta Y de compra Es efectivo Eso no falla nunca Por eso es tan costoso Primero por la audiencia Una audiencia De más del 50% De los televisores Encendidos Te garantiza Un universo De personas Lo suficientemente Para ganarte Por lo menos El mercado De los Estados Unidos Porque El fútbol americano No es que sea El deporte global Lo ven en algunos países Pero no como el fútbol Soccer No Ese si lo ven No es universal No es universal Pero el solo mercado De Estados Unidos Paga el comercial Para que lo sea Claro Claro A ver Es que Es que fíjate Que se explica Que el El superbol Bueno La NFL Y el superbol Que es el El juego máximo De ellos Hayas desbancado Al béisbol Como La primera fuerza Deportiva Pero hace rato Que lo desbancó No pero espérate A ver El superbol Quiere 50 años Este va a ser El número 50 O sea Antes no existía Aunque estaba el deporte Pero lo que no existía Era la televisión Como existe ahora Porque primero Pero no había Pero no había Esta es una jornada En invierno Que la gente Por eso a ver No había superbol Antes Superbol Va a cumplir 50 años Este es el número 50 O sea Antes si había Serie mundial De mucho antes Del superbol Ah si claro Ellos eran los que Dominaban el bello Y por eso Se ha denominado Y todavía no ha perdido Ese rótulo Del gran pasatiempo Nacional El béisbol En los Estados Unidos Pero le llegó La época de la televisión Al superbol Y en la época En que la gente Puede ver más televisión Que es en invierno Que la gente Está encerrada Mira Los sociólogos Americanos dicen Que el béisbol No ha desaparecido Porque pertenece Al rango De los deportes Cuyos deportistas Se parecen Hombres normales Ellos consideran Que los jugadores De fútbol Son gente anormal Que está por encima Del promedio De la raza Lo mismo El básquet Porque esos son Unas jirafas gigantescas Que pasan Por el promedio De la estatura Promedio De la sociedad Norteamericana Ellos consideran Que el mejor Promedio De estatura Lo tiene el bello Que es el que más Se parece A la gente común Por eso todavía Prevalece Y porque además Empezó a hacer Su serie mundial Es decir Su circuito De otoño Digámoslo así Porque esos eran Circuitos otoñales Y ese circuito Lleva ¿Cuántos años? La serie mundial Comenzó en 1903 Imagínate Tiene 113 años ya 113 años En cambio El fútbol americano Lleva 50 años Pero Con un ingrediente A su favor La Digamos La forma Como la televisión Ascendió Como nuevo Es decir Como nuevo líder De comunicación Este Le cae La televisión A color 4K Tercera dimensión Etcétera Aveli Y yo no sé Si he tenido Conocimiento De la última Película De Will Smith Que se llama Concussion Y es precisamente Sobre Un hecho real Que pasó Con los Steelers Una enfermedad Que En donde Varios Futbolistas Deportistas De fútbol americano Habían muerto Se habían terminado Suicidando Producto De los golpes Tan fuertes Que Sufri Es algo cerebral Porque ellos Inclusive Su promedio De vida Su promedio De vida Activa Es 5 años Muchas lesiones Es más Creo que se va a probar Un nuevo Un nuevo casco Porque es que a pesar De que el casco Actual Evita Los golpes Desplazamientos De la masa Directos Al Al cráneo Pero Pero el movimiento Que recibe Las vibraciones Causan daños Conmoción Ese casco Se está usando ya A nivel de universidades Que es un casco Que tiene una luz Azul Que cuando recibe El golpe Si la luz Se encendió El populista Tiene que salir Abandonar el terreno Porque hubo Movimiento Cráneo Encefálico Imagínate Y eso es devastador Devastador Por eso la vida De estos deportistas De alta competitividad Es tan corta Y sobre todo Los del fútbol americano Los que han iniciado Los que han con problemas De columna Y lo mismo Los del hockey Y sobre el hielo El cuello Esos del hockey También se dan durísimos Es una Hay una muerte ahí Había un tipo Que estaba destinado A ser estrella En los dos deportes Que se llamaba Boy Jackson Tremendo pelotero Y también jugador Del fútbol americano Y en un partido De fútbol americano Le dañaron la cadera Y no pudo jugar más Ninguno de los dos deportes El general manager De los Denver Broncos Que van a jugar El Super Bowl El domingo Él era el catcher Del futuro Para los Yankees En los años 80 Y el tipo Un día Iba a recibir 5 millones de dólares De bonos Y el tipo dijo No Yo voy a jugar fútbol Desechó La oferta De los Yankees Cuando todo estaba listo Y el primer Y recién apareció Se jodió La columna O lo lesionaron Y ya se acabó El tipo No, no, no Él jugó algo Como 15 años Algo así Ah, ya Tremenda Tremenda Bueno, señoras y señores Déjenme decirle Que estamos a nombre De productos Macondo con K Productos Macondo con K Es una línea De productos De condimentos Muy especiales Sobre todo Muy a tono Con la actualidad Porque es un producto Elaborado Fabricado Y distribuido Aquí en Barranquilla Con el sabor De acá Con el color sabor Y esa dosis de amor Que solamente nosotros En el Caribe Le ponemos a lo que hacemos Eso lo tiene En su genética Este Lo tienen Los productos De Macondo con K Que incluye La salsa negra Para la carne La salsa de tomate En las dos presentaciones La botella Y el empaque de aluminio Tenemos las esencias Tenemos el comino Tenemos la pimienta Tenemos el El ricocina Que es un caldo Especial Para darle cuerpo A su zancocho Etcétera Etcétera Productos Macondo con K Un saludo para la gente De Macondo Para todos los empleados De Macondo Mañana viene Una invidente Que es amiga mía Viuda Desafortunadamente Guillo Se murió hace poco Y los dos Invidentes Mañana nos viene A visitar por aquí Le vamos a dar Me recuerdan Para regalarle Una canasta Ya siempre que viene aquí Se lleva una canasta De condimentos Productos Macondo Con K Y Para que siempre Recuerde con amor Con sabor Y con mucho color Cada una de las comidas Como ella no ve Yo nunca le he preguntado Si ella cocina Pero mañana se lo preguntaron Pero tiene el sentido De olfato desarrollado Ah no Eso sí Eso huele bien Ellas por ahí saben El tacto de ellas El tacto de ellas Ya saben Si está buena la comida O no Por el olor Bueno Están saliendo nuevas cosas Nosotros también estamos Indagando sobre los últimos Acontecimientos tecnológicos A favor de los ciegos Nosotros tenemos Una comunidad de amigos ciegos Que los vamos a Proteger Y los vamos a proyectar Frente a estos nuevos retos Que estamos Emprendiendo Con amigos Y todo A favor de los ciegos Y los Sordomudos Que han venido A solicitarnos ayuda Aquí Sobre todo Fíjense Los sordomudos Quieren No quieren plata Ni quieren juguete Ni quieren saber Quieren aprender A ver yo tengo Quieren libros Yo tengo un amigo Que tiene La fundación más grande Es aquí La Inclusión Caribe Donde se le dan muchos A las personas discapacitadas Porque es que Barranquilla Está quedada en eso No, no Lo que pasa es que No todas las fundaciones Copan Las necesidades Es decir Hay gente que maneja Un fragmento Esta es capacitación A las personas Que deben dirigirlas a ellos Yo lo que me voy a preocupar Nuestro centro De conocimiento Y innovación Que estamos a punto De estrenarlo Se va a dedicar Más que todo A tratar de descubrir Los últimos inventos Las últimas La última tecnología Para ayudar A esta gente A escuchar mejor O de pronto El estímulo Para hablar O para alcanzar A ver O a interpretar mejor Su entorno Su realidad Porque están saliendo Muchas cosas Tecnológicas Que los mismos Invidentes Exacto No saben Que está ocurriendo Nosotros si sabemos Lo que está ocurriendo Donde ocurre Quienes lo tienen Cuanto vale Y como lo podemos traer Vamos a comerciales Productos Macondo Que rico Que bueno que está Ya regresamos Satellite Si ves hacer una obra En la calle O fuera de tu casa Y la tubería de gas No sabes por donde pasa Cuando tienes dudas Y no quieres fugas Haz lo que todo el mundo hace Llama a gases del caribe Lo primero y lo más seguro Comunícate con nuestra línea De atención gratuita 164 Y recibe la información Que necesitas Gases del caribe Todo por tu bienestar Vigilado por la superintendencia De servicios públicos La troja llega a sus 50 años El 28 de febrero Presenta desde New York A Hernán Olivera Lo caza Yambongo Odilio González Y por Colombia Javier Vázquez Informes y preventa Al 315-640-6064 315-640-6064 Báilate los 50 años De la troja Si ya tienes tu Chevrolet También puedes tener La camiseta de la selección Entra a www.chevrolet.com.co Actualiza tus datos Contesta la trivia Chevrolet Y si eres uno de los primeros mil En hacerlo correctamente Serás uno de los afortunados ganadores No dejes pasar esta oportunidad Chevrolet Find new roads Consulta condiciones en www.chevrolet.com.co Las artes gráficas Tienen un punto en el centro Punto digital Para estar más cerca a tu negocio Cuenta con los servicios De máxima tecnología En la nueva sucursal De punto digital centro Preprensa digital Para las artes gráficas Impresión digital A gran formato De pendones Vallas y vinilos Impresiones láser a color Con la tecnología De la docu color 12x0 Punto digital centro Carrera 40 Número 4126 La estación El estadero caché de las palmas Los invita a disfrutar De la salsa de hoy Y de siempre Los éxitos verbeneros También suenan en la estación Mejor sonido Mejor música Y mejor atención La estación Patrimonio musical y cultural Carrera 8 Con calle 35 esquina Boulevard de las palmas En Droguería La Economía También estamos de carnaval Por compras superiores A 40 mil pesos Que incluyan una De las marcas patrocinadoras Participa en el sorteo De 100 boletas Para palco Este 4 de febrero Además Por compras superiores A 60 mil pesos Llévate gratis Una camiseta carnavalera Llama ya Al 369 9090 369 9090 Droguería La Economía Comprometidos Con tu bienestar Droguería La Economía La Oficina de Checo Presenta en su programación Carnavalera Este jueves 4 de febrero Videoconcierto Viernes 5 Higuita y Sumillo Sábado 6 Sensación Orquesta El que no tenga bomba Domingo 7 Juventino Ojito Y Susón Mocaná El hombre libre Es quien puede Lunes 8 África Caribe Martes 9 Desenguayabe Y cierre De carnaval Con videoconcierto Carnaval es muy lindo La Oficina de Checo Donde siempre estamos De carnaval Se las dejo ahí A mí me gusta mi Saltín Noel Con queso, crema, mermelada, mantequilla o camarones A mí me gusta mi Saltín Noel Con quesito, arequipe, jamón o champiñones Las de la estrella amarilla son Saltín Noel Acompañadas o solas siempre saben bien Son las tradicionales Nadie las hace iguales Saltín Noel Una buena tradición Mi amor Necesitamos comprar los útiles escolares de los niños Claro que sí Vamos a Cacharrería a los Marinillos Ahí encontraremos todo para el regreso al colegio Con los precios más económicos Imagínate, cuadernos desde mil pesos Además, por nuestras compras Podemos participar en el sorteo de una moto Vamos ya A Cacharrería a los Marinillos Carrera 41, número 2930 Carnaval En la Guacherna Restaurante Show Desde Venezuela La orquesta Voces de Villó Hoy Iván Villazón Aníbal Sensación Velázquez Los Corraleros Sábado y domingo de Carnaval En la Guacherna Restaurante Show Carrera 47, 74, 76 Boletas a domicilio En el 300, 224, 62, 63 Los Barranquilleros son positivos Y cuando llega el Carnaval de Barranquilla Dicen siempre se puede De diferentes formas Con música Alegría Y pasión Estamos presentes en Barranquilla Donde celebrar y compartir Banco Popular Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Junior Sigue el votao Votao Votaísimo Abono Desde 4000 barritas Juniorista que se respete Se mete al estadio Vacila con su camiseta Apoyando al equipo junior Deja de ver tanta televisión loco Este año La televisión queda en banca Gol Del junior Llegó la lectura del bando Salen las comparsas Y Barranquilla destapa todo su color Las calles parecen olas de Coca-Cola Burbujeantes Llenas de sonido Y con un sabor único Barranquilleros Que retumben los tambores Porque en el Carnaval La cumbia se baila con el sol Y se disfruta con una Coca-Cola bien helada Siente el sabor Han corrido más metros en el pasillo Que en las Olimpiadas Y sus goles Valen el doble si son fuera del área El recreo También es un deporte Y los niños los atletas Ayuda a tu hijo a superar los retos a los que se enfrenta Cuando no estás con él Con toda la nutrición y sabor Del nuevo Milo para la lonchera Milo te da energía La meta la pones tú Precio sugerido 1900 pesos Quien te conoce de verdad Te da más de lo que esperas Reclama una gorra carnavalera En nuestros puntos de logística y servicios TCC Por envíos iguales o superiores a 20 mil pesos Válido hasta agotar existencias Solo en la ciudad de Barranquilla Conoce términos y condiciones en www.tcc.com.co Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte TCC El canal del carnaval Ya conoce los cuatro aportes que Chocolisto le brinda al crecimiento de tus hijos Te presentamos el segundo La vitamina A Que contribuye a su sistema de defensa Pídele en tu tienda más cercana por tan solo 500 pesos Chocolisto, listo, listo, listo Ahora tu plata rendirá mucho más con los nuevos paquetes de minutos prepago Claro Por solo 900 pesos recibe 12 minutos para hablar con cualquier operador Actívalo ya marcando asterisco 611 numeral Opción 1 El prestador de soluciones móviles es ComCLCA La vigencia del paquete será de 24 horas contadas a partir de la hora de compra Conoce condiciones y restricciones en www.claro.com.co Con gas, con gas Natural vehicular Te cuesta menos Y te da más Échale gas Con gas, con gas Natural vehicular Ey llave, te cuesta menos Échale gas Satellite Nunca es pequeño lo que se hace por amor Clara Lubitsch Señoras y señores Señoras y señores Estamos en nombre de AMI Asistencia Médica Inmediata AMI tiene todos los recursos necesarios Para hacer de su servicio El mejor servicio del Caribe Colombiano Porque en este servicio pues va implícita tu vida Y esto tienes que tenerlo cuidado Tienes que tener mucho cuidado a la hora de elegir El servicio de emergencias AMI tiene ambulancia Tiene los médicos, paramédicos Tiene el goodwill ante las clínicas Para que usted cuando llegue con En una ambulancia de AMI Pues sepan que evidentemente Lo que te lleva es Digno de ser atendido Porque ya AMI Todo Digamos lo diagnosticó AMI Asistencia Médica Inmediata Y estamos a nombre de Droguerías La Economía Droguerías La Economía Tiene 100 Abonos Para la temporada de carnaval Y sobre todo Para sábado, domingo y lunes Porque ahora son 3 días Para usar el ¿Cómo se llama? El abono Usted lo va a utilizar 3 días Sábado, domingo y lunes Así es que Apúntese a los abonos de Droguerías La Economía Comprando por compras mayores de 30 mil pesos En Droguerías La Economía Reclame las boletas para la rifa de esos abonos Creo que se van a hacer el jueves El jueves con los descuentos del 20% Estamos a nombre de Atún a la Mar Atún a la Mar Delicioso, fácil de preparar, fácil de llevar Fácil de disfrutar Atún a la Mar Tenemos Atún a la Mar Para esta temporada de carnaval No olviden la mochila La mochila funciona para los días de carnaval De manera óptima Y ahí van las laticas de Atún a la Mar Eso te saca de cualquier problema De Tacola, Filomena Así en cualquier momento ¡Ram! Le caes a las laticas de Atún a la Mar Y ya lo sabes Limoncito Y no sé si ya lo llevas preparado Y no llegas a la casa a comer Sí Y como no vas a llegar a la casa a comer Es bueno que te vayas preparando Atún a la Mar Estamos a nombre también, señoras y señores De Danny Rocker Danny Rocker Tiene todos los atributos del restaurante Que trabajan en comidas no tan rápidas Porque estas comidas son tratadas Con un poquito más Un poco más De cuidado Al fin y al cabo Se trata de lograr un alimento Un plato nutritivo No un plato que llene ahí De cualquier manera Y te disperse el hambre Pero no te alimenta Danny Rocker De Barranquilla, Colombia South America Son cuatro restaurantes Son Plaza de Soledad Villa Contra Y aquí en la 51 B.C. Y allá en Villa Campestre Está Danny Rocker Voy con la guacherna otra vez Para recordarles Que este es el Carnaval Del baile Carnaval En la guacherna Restaurante Show Desde Venezuela La orquesta Voces de Villa Hoy Iván Villazón Aníbal Sensación Velázquez Los Corraleros Sábado y Domingo De Carnaval En la guacherna Restaurante Show Carrera 47 74 76 Boletas a domicilio En el 302 24 62 63 Bueno señoras y señores Voy para el segundo El verdadero hincha del Junior Apoya a su equipo en todo momento Abónate Te necesitamos en todos Nuestros partidos de local Paga dos boletas Y entra 11 partidos De local del Junior 10 partidos de Liga Águila Y un partido de Copa Águila Y si pagas con tu tarjeta de crédito De tu tarjeta de crédito olímpica Recibes un 10% de descuento adicional Además podrás participar En el sorteo de Super Premio Juniorista Abónate ya Tú también juegas aquí Junior Tu papá Dale oh dale oh dale 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 Junior Y dale oh dale oh dale oh dale dale oh Un poquito del Junior Definitivamente he escuchado a distintos amigos Hablar de la unidad monolítica que hay en el equipo Junior Bueno y que le pasó a Cori hoy después de todo ¿Se enfermó? ¿Está ahí? ¿Está por aquí? Ahí afuera Ah yo no sé a ver Voy a hacer una pregunta a Cori Está en disfraz de Whatsapp Está en disfraz de Whatsapp Bueno yo creo que nosotros no vamos a contar con Cori Ahora que entremos a hacer nuestras transmisiones A través de la radio No creo que ya estén con nosotros Tú vas a estar con nosotros en las transmisiones de radio online ¿El salario? Bueno depende de cuánto te pagan actualmente Me gustaría que me mostraras la nómina de ahora Pero cabe aclarar que usted tiene derechos reservados Ah bueno De formación Nosotros la prestamos ¿Cómo se llama Ute? Derechos de formación Derechos de formación Dios Nosotros Siempre es bueno que avise con tiempo Porque Bueno Señora ¿Qué iba a decir tú? No Ok Con Abel Aguilar Fino Abel Sí, sí, sí Mi representante es Comezaño La gente La gente pregunta El caso de Johnny González ¿Por qué no debutó el día sábado? ¿Por qué no debutó? Decisión técnica ¿Y qué agujo la debutó? No, y porque además juegan once nada más No, mire Pasa Qué bueno que Guti Bueno, los oyentes Abel Siempre que traen refuerzos La gente quiere que debuten Primero para ver cómo juegan O cómo se desempeñan en el equipo Segundo para ver Con qué se cuenta Qué es lo que tiene Junior para mostrar O lo que vamos a ver durante el torneo La sensación en las redes sociales y en el ambiente Es que Junior es un buen equipo No tiene las estrellas Pero los jugadores que están Tratan de hacer un buen equipo Y eso mantiene como la sensación De que puede ser mejor De que es el primer partido Hay imprecisiones Hay todavía errores Y que a medida que vayan transcurriendo los partidos Ellos se van a ir agrupando Y van a ir haciendo mejores cosas No todos, decía Alexis Mendoza Pueden debutar el mismo día Porque no todos los partidos son iguales El partido que se preparó para Huila Los jugadores que debutaron Eran los que él pensaba Según las capacidades de cada uno Y lo que han demostrado durante el entrenamiento Que eran los adecuados para estar ahí Me imagino que los siguientes jugadores Guti Van a estar en los siguientes compromisos Y está comenzando Primera fecha Ya viene Medellín Y así a lo que vaya del torneo Iremos viendo los jugadores Clásico de la fecha ¿Cuál es el clásico? Feliz cumpleaños para William Tecillo Que nos escucha Sí señor Feliz cumpleaños William Sí Él vive aquí En Bogotá En Bogotá Ah, el medio día está oyendo Debe estar viajando O viajó a Bolivia El día de ayer William Tecillo Recordemos que Santa Fe va a jugar La pre-libertadores con Oriente Petrolero Qué jartera Oriente Petrolero por allá Bueno He estado averiguando Y evidentemente Mendoza es un técnico Que tiene gran ascendencia en los jugadores Sabe manejar algunos estímulos Que son claves a la hora de hacer que los jugadores Desarrollen lo mejor de su virtud De su naturaleza Etcétera Y evidentemente yo soy de los que cree Que frente a la nueva Actualidad del equipo de Junior En donde de pronto faltaría una superestrella Tipo Magneli Pues logre compensarse Con por lo menos Como el caso de Harlan Que ya comienzo a ver la promoción Harlan va a pegar Será ídolo de los Barranquilleros Como número 10 Esa ha sido una camiseta muy importante Con un gran peso Una gran responsabilidad Porque en ella va implícito el liderazgo Y el talento Y son dos vainas Que no son fáciles de cotejar O combinar Más bien O de acceder a ellas A veces te da talento Y no eres líder A veces eres líder Y no eres lo suficientemente talentoso Yo todavía no le veo rasgos De liderazgo a Harlan ¿Cómo está Harlan? De liderazgo Recordemos a ver En el software que tenemos Aquí en el programa El jugador No está tan muy bien calificado Porque era un jugador Ah, verdad Y le iba a decir también Guti O preguntarle mejor Porque en las redes sociales Se ha empezado a especular Sobre la falta de carácter Que tiene Harlan Porque normalmente Uno ve la camiseta del 10 El 10 siempre O por lo general Es el equipo El jugador que se echa El equipo al hombro El que lidera El que evoluciona El que marca la diferencia Dentro del terreno de juego Y Harlan Puede manejar esa presión O puede tener esa presión De tener el 10 ¿Eso influye en no tener carácter? No Es decir Muchas veces El carácter de un individuo Puede venir en su ADN No cabe la menor duda O el carácter no El temperamento Esa es la palabra Ya el carácter es una formación distinta Ya hay participación más de la academia Etcétera Eso debería ser de su naturaleza doctor El temperamento Porque el carácter va de la mano De la personalidad Y esa se va formando Y el liderazgo Porque nosotros aquí le llamamos Temperamento al jugador Aparentemente el líder El que enfrenta El que choca El que manda Etcétera Y es evidente Que las características del líder Son esas Es decir Alguien que se parece mucho A esa persona Que tiene un gran temperamento Pero de todas maneras El liderazgo requiere Unas aristas Yo diría un poquito Culturales Y académicas Para poder redondear Lo que significa ser líder Porque hay gente Con gran temperamento Que no pasan de ser capataces Y Abel Últimamente Estaba leyendo Una investigación En donde Se demuestra Que parece que Los grandes líderes También han tenido Ciertos rasgos De locura De problemas De salud mental Como por ejemplo Narcisismo Ciertos rasgos De narcisismo Ciertos grados De bipolaridad Porque por momentos Se dedican tanto Al trabajo Y no paran ¿Ves? Y hubo ¿El que da? ¿El genio? Están hablando De que por ejemplo Donald Trump Que se postula Para presidente Tiene Tiene muchos rasgos De narcisismo Sí, claro Ese peinado Yo creo que es al revés El narcisismo Tiene muchos rasgos De Donald Trump Bueno A raíz de que Perdió las generaciones En Iowa 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 No sé cuál fue El de los periódicos De Nueva York Que tituló Igual en inglés Pero traducido Quisiera decir Como que Un payaso Poco inteligente O sea Él es gracioso Sí Le cabían a mucha gente Causa simpatía Pero la gente En el fondo Se da cuenta Que no tiene mucho No hay un liderazgo Realmente Él puede ser un hombre Proclive a ganar Popularidad fácilmente Pero no a liderar Necesariamente Él encabeza Las encuestas Pero no las lidera En Harlan Barrera ¿Ya perdió esta? Sí, sí Tú puedes simpatizar Con alguien Pero no necesariamente Lo sigues Lo sigues Exacto Tú no necesariamente Te conviertes en seguidor Y te cae bien El man Hay políticos Que tienen simpatizantes Pero no tienen votantes El man cae bien Pero no votan Por él A ver En Harlan Barrera Recordemos que Cuando Harlan Barrera Debuta con Junior Había un paradigma Con la camisa Número 11 Que el que se la ponía No le iba bien Y Harlan Con sus actuaciones Demostró que no es de camisa Sino de fútbol Entonces esperemos Que con la 10 Que además La gente Ya lo compara Con el pie De Valderrama Para mí Es una presión A un chico De 20 años 18 años No Y regularmente Él todavía No tiene La ascendencia En el resto Del grupo Precisamente Por su juventud Y parece Mentira El man que lleva El 10 Es una especie De aduana Por la que hay que hacer Parar Hay que entregarle La pelota a él Tal como le decía Maturana El pibe Denle la bola El mono Hagan aduana Con el mono Porque el mono Sabe que hacer Fíjate este tema De liderazgo Claudia Hay una escena De una película Creo que tú y yo Hemos hablado Donde habían 4 amigos Y decidían Tenían que escoger Como al líder De ellos Ah si Interesante Bueno Como escogemos Al líder De nosotros Quien es el líder Habían dos Que habían dicho Nosotros no queremos Participar en esa elección Quedaron solamente dos Entonces uno de ellos Le dijo Ya se como vamos A escoger al líder De aquí O por lo menos El que va a dar la cara Y salió Y dejó solamente A los dos En un cuartico Cerró la puerta Y llegó A la calle Pasó un embolador Y le dijo Ven acá Tú le vas a embolar Los zapatos Al jefe Que está ahí adentro Adentro estaban los dos Entonces tú entras Y le embolas Los zapatos Al jefe El tipo abrió la puerta Y se quedó mirando A los dos personajes Y llegó donde hubo Y comenzó a embolar El otro le dijo Tú serás el jefe Que pudo transmitir Él ahí En ese momento Pero quien realmente También manejaba Los siglos Era el otro Que era como el cerebro Lo que pasa es que Aquí se dan dos cosas Que son muy importantes Por ejemplo Los reclutadores de talento La gente que busca Gente Es decir Ven en uno Que tiene cara de jefe Pero no es necesariamente El jefe Pero parece jefe Y a ese De alguna manera Lo ponen como jefe Resulta siendo El jefe personal O el capatá Pero el cerebro Como en el caso De los magníficos El más maluco El pendejo El flaquito Este era el coco En cambio El negro Que era el fuerte Que levantaba Trompando el mundo Era el más bruto Bueno pero es que Fíjate A ver En los tiempos De Jesucristo Los discípulos Se debatían eso Quien es el mayor Quien es el mayor Y se lo preguntaban A Jesús Bueno El que sirva A todos Ese es el mayor Como un niño El que sea esclavo De los otros Ese será El número uno Que es lo que ocurre Con los presidentes Con los alcaldes Son manes líderes Están dispuestos A servirle A la gente Para poder llegar A ser el número uno Idealmente Exacto Entonces Los líderes Tienen características Especiales Porque son aquellos Individuos Que regularmente Se la pasan la vida Pensando Como complacen A los demás Eso no quiere decir Que ellos no se complazcan Porque esa es su naturaleza Esa es la de Complacerse Haciendo cosas Y que te acepten Y te reconoca Como el jefe De la manada Por decirlo de alguna manera Exacto Entonces En el reino animal Si indiscutiblemente Impera la fuerza Porque cuando se disputan Dos animales Su regionalidad Su territorio Gana el más fuerte El macho alfa El macho alfa Exacto Buena vaina Imagina el placo Están en la jugada A verlo Esto lo estaba leyendo En Google Señoras y señores Estamos en el programa Satélite A través de Emisión Atlántico Miren Como desembocan En temas Digamos Adyacentes Paralelos Tal vez Periféricos Al tema del deporte En este momento Harlan Es una incógnita Es un jugador Técnicamente Extraordinario O digamos Muy bueno Pero para tener Esa camiseta Se necesita Tener Una cierta Ascendencia En el grupo Por ejemplo Vamos a poner Messi Messi Aparentemente No es el líder Él no se ha Hecho el líder A él lo eligieron El líder Y no es el jefe Porque él no es el jefe Él es el líder Pero no es el jefe ¿Quién lo hace líder? Su talento Es que él no se tiene que esforzar Él no asume el riesgo Él no asume el riesgo De tener que De ser el jefe Y dar las órdenes Y establecer los turnos Esa es una mecánica Completamente distinta Y no es para él Pero hay gente Que busca Y de alguna manera Asimila el poder Pero hay otra persona Que su naturaleza Es el poder Es decir Su sola presencia Transmite poder Por ejemplo La gente cree que yo soy ministro No soy ministro No la cogieron Menos malo Menos malo No la cogieron Que hay gente Que cree que yo soy el que paga la cuenta Mira Aquí salimos Allí en frente Y piensan que yo soy el que voy a pagar la cuenta Y regularmente la pagan en Marenco Y es de tú Lo que son las vainas Lo que son las vainas ¿Cómo hacemos? Para que El que verdaderamente paga la cuenta Es Marenco Yo no voy a pagar nada Un vaina de la vida De las apariencias Señoras y señores Si hay dos personas En un cuarto Y un embolador entra Le dicen ¿Ves? Embolanle los zapatos al jefe El embolador busca al man Que parece el jefe No necesariamente encuentra O elige al jefe Porque a veces hay que parecer Hay gente que es más por parecer Que por ser realmente Esas son las cosas de la vida Bueno, Jarla Es Pero no parece Y ahí va a ser Ese va a ser Su enfrentamiento El día que él botó Un gol Una pelota Yo no sé si acuerdan ustedes Que lo intentó Que todo el mundo lo chifló Y lo primero que le dijo ¿Quién fue el que le dijo? Mendoza Mendoza le dijo Tienes que insistir En esa bola Y lo hizo Y después insistió E hizo el gol Porque tienen que empezarle a dar Confianza Porque una chiflada En el estadio Una chiflada Que asusta a cualquiera Pero fíjate que A Pacheco ¿Te acuerdas de Pacheco? El Fernando González Pacheco Alguna vez le preguntaron Que cuál era el Secreto de su éxito Porque el hombre fue Un periodista muy exitoso Dijo Le perdí el miedo El ridículo Y eso es la diferencia Entre el jugador cachaco Y el costeño El costeño es Menos temeroso Al ridículo El bogotano no El bogotano Le da miedo que lo chifle Le da miedo que lo chifle Y por eso los goleadores Son los costeños Por eso Arriesgan Arriesgan más Le da menos pena Emporta un carajo Si la votan o no la votan Bueno Voy para el cuarto Nico Para el tercero No va más Abónate con Junior Y seamos la mejor hinchada De Colombia Paga dos boletas Y entra 11 partidos De local del Junior 10 partidos de Liga Águila Y un partido de la Copa Águila Y si pagas con tu tarjeta De crédito olímpica Recibes un 10% De descuento adicional Además Podrás participar En los sorteos De super premios Junioristas Abónate ya Vea que se los digo Con tiempo Compren el abono Compren el abono Abónate ya Y tú también juegas aquí Junior Y papá Ahora que voy a hablar Del cementerio universal No puedo olvidar La narración Del doctor Emburte El casista venía muerto Con el cuento Se llama Argemiro Rico Un saludo para Argemiro Rico Que venía Muerte de la Risa Es que dice Cuando ya lo van a enterrar Argemiro Caro Como cuando uno dice Mamreco cuando dice La bola baja Va, va, va No la para nadie Pica contra la cerca Y está el del ladrador este Que está narrando el entierro Cuando ya van a meter Y dicen No lo para nadie Argemiro Caro Móvil 8899 Del 322 Si, cementerio universal Si es verdad Cuando usted está ahí No lo para nadie Pero la idea es Precisamente No llegar de cualquier manera Sino preparar Y preparar La morada Para que De alguna manera La familia No quede tan ¿Sabes lo que es Ese doloroso trance De despedir Un amor Para siempre Y que además Tienen que discutir La plata Cuando tienes que pagar Y no que no te van A rebajar Es una vaina difícil Haga su Su trato Para prepagar Una Una cita Ineludible Como la del sepulcro El señor se llama Jesús Antonio Pérez Cortés Nosotros vamos a indagar Sobre esta patología En la gente Es como un deterioro De la vista Paulatino ¿No? Y él va quedando ciego Son tres hermanos Que van quedando ciego Nosotros vamos a jalarle Un poco a la investigación Alrededor De los beneficios Que pueden haber creado Para los Invidentes Nosotros tenemos Una amistad Con los invidentes De hace muchos años Y los dejé Me dejé de reunir Con ellos Pero los nombro Todos los días Y vamos a tratar De retomar Un poquito El pulso De todas estas cosas ¿Qué significa Ayudar a los invidentes? Bueno Ayudar Leer Investigar Lo último Que ha ocurrido A favor de ellos A ver que podemos hacer Con quien podemos conseguir Esas Esos lentes O ese dispositivo Que les ayude A mejorar un poco La visual O por lo menos A interpretar mucho Su entorno Entonces a Jesús Antonio Pérez Cortés Con muchísimo gusto Voy a guardar esta nota Nosotros vamos a estar Muy atentos A todo lo que significa Investigar Para el bienestar De personas Que probablemente No tienen A su alcance Una consulta Una En fin Nosotros tendremos Dios mediante Una base de datos Gigantesca Para poder conectarla Con los proyectos Y con sugerencias Que haremos A nuestros amigos En la empresa privada En el gobierno En la escuela Etcétera Inclusive tenemos Una red de amigos En el extranjero En Estados Unidos Y en España Que los vamos a invitar A dictar conferencias Y a venir A hacer conversatorios Con ellos Sobre determinados temas O sea El programa Satélite Y la Fundación Caribe Sano Se proponen Con el apoyo De unos amigos Muy queridos A adentrarse Un poco más En la investigación Y no en la ayuda En el apoyo A gente Que lo que necesita Es apoyo No necesita ayuda Necesita apoyo Para sostenerse Para afincarse Y poder avanzar Un poco más Confiadamente Yo no sé Esto lo leí Y ustedes me dirán Si de pronto Me equivoqué Pero creo que es cierto Que hay el Braille Para las tabletas Y los iPhones Si lo leí Hay una noticia Hace como 20 días Hay una aplicación Ya para que Los ciegos puedan Leer en las tabletas A través del Braille Lo que es la Sistema de Aquí tuvimos una demostración Con el iPhone Ah no Entonces si Si lo habíamos leído No pero acá En la aplicación Hablaba uno Le decían mensajes No era como Touch Touch No 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 Sino que tocaba Algún código Y te configuraba Antes de ir a comerciar Hay un servicio social Hay un pueblo en Brasil Que se llama No voy a de cordero Como la esposa del cordero Están buscando hombres Porque hay 600 mujeres Y no hay hombres Entonces mira como titulan la nota Un pueblo brasileño Repleto de mujeres Busca hombres solteros Yo le voy a mandar A todos los que están aquí Los que necesitan Manda el perfil de multimedia Que necesitan Que cuáles son las cualidades No no Ahí hay una foto Y la cosa es Llamativa No son peladitas No son de 68 Por eso Pero son Son Cuidado Yo aprovecho Robando Robando Dos cuarenta y ocho Para felicitar A un compañero nuestro Fernando Sely Se está cumpliendo Hay que hacer Un breve perfil De Fernando Sely Después de comerciales Un hombre callado Saludos De los museos de la radio Un saludo Para mi amigo Ley Martín Museo de la radio Vamos a comerciales Le tenemos museo de la radio A Fernandito preparado Sí señor Llegó la lectura del bando Salen las comparsas Y Barranquilla Destapa todo su color Las calles Parecen olas de Coca-Cola Burbujeantes Llenas de sonido Y con un sabor único Barranquilleros Que retumen los tambores Porque en el carnaval La cumbia se baila con el sol Y se disfruta Con una Coca-Cola Bien helada Siente el sabor Si ves hacer una obra En la calle O fuera de tu casa Y la tubería de gas No sabes por donde pasa Cuando tienes dudas Y no quieres fugas Haz lo que todo el mundo hace Llama a Gases del Caribe Lo primero Y lo más seguro Comunícate Con nuestra línea De atención gratuita 164 Y recibe la información Que necesitas Gases del Caribe Todo por tu bienestar Vigilado por la Superintendencia De Servicios Públicos Vuelve y juega El Salón Burrero En el Estadero Bondergel Quinta versión Todos los domingos de enero En Precarnaval Salón Burrero En el Estadero Bondergel Coleccionistas invitados Grupo de Millo en vivo Y además El concurso del baile femenino Del Manducazo Carrera 21 Calle 46 Esquina Invita José el Negro Noriega Organiza Orlando Zampi Si ves hacer una obra En la calle O fuera de tu casa Y la tubería de gas No sabes por donde pasa Cuando tienes dudas Y no quieres fugas Haz lo que todo el mundo hace Llama a Gases del Caribe Lo primero y lo más seguro Comunícate con nuestra línea De atención gratuita 164 Y recibe la información Que necesitas Gases del Caribe Todo por tu bienestar Vigilado por la Superintendencia De servicios públicos Hoy quiero lograr Que toda Colombia Suene al Carnaval de Barranquilla Por eso programé Mi móvil claro Para que cuando me llamen De Bogotá Me suene así Cuando me llamen De Cali Así De Neiva Así Hoy quiero compartir Con toda Colombia La alegría del Carnaval de Barranquilla Por eso en Claro Te preguntamos ¿Qué quieres lograr hoy? Los barranquilleros Son positivos Y cuando llega El Carnaval de Barranquilla Dicen Siempre se puede De diferentes formas Con música Alegría Y pasión Estamos presentes En Barranquilla Donde celebrar Y compartir Siempre se puede Banco Popular Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Las artes gráficas Tienen un punto En el centro Punto Digital Para estar Más cerca A tu negocio Cuenta con los Servicios de máxima tecnología En la nueva sucursal De Punto Digital Centro Preprensa digital Para las artes gráficas Impresión digital A gran formato De pendones Vallas Y vinilos Impresiones láser a color Con la tecnología De la DocuColor 12x0 Punto Digital Centro Carrera 40 Número 4126 La estación El estadero caché De Las Palmas Los invita a disfrutar De la salsa De hoy Y de siempre Los éxitos Berbeneros También suenan En la estación Mejor sonido Mejor música Y mejor atención La estación Y para el sorteo De 100 boletas Para palco Este 4 de febrero Además Por compras superiores A 60 mil pesos Llévate gratis Una camiseta carnavalera Llama ya al 369 9090 369 9090 Droguería la economía Comprometidos con tu bienestar Droguería la economía La oficina La oficina de la oficina La oficina de Checo La oficina de Checo presenta en su programación carnavalera Este jueves 4 de febrero Videoconcierto Viernes 5 Higuita y Sumillo Sábado 6 Sensación Orquesta El que no tenga bomba Domingo 7 Juventino Ojito El hombre libre es quien puede Lunes 8 África y Caribe Martes 9 Desen guayave y cierre De carnaval Con videoconcierto Carnaval es muy lindo La oficina de Checo Donde siempre estamos De carnaval Se las dejo ahí Mi amor Necesitamos comprar Los útiles escolares De los niños Claro que sí Vamos a Cacharrería Los Marinillos Ahí encontraremos Todo para el regreso Al colegio Con los precios Más económicos Imagínate Cuadernos Desde mil pesos Además Por nuestras compras Podemos participar En el sorteo De una moto Vamos ya A Cacharrería Los Marinillos Carrera 41 Número 2930 ¿Quién es? Llevo a Juanchito ¿Quién? Llevo a Juanchito Este año El carnaval Empieza en tu casa Home Center Te lleva a disfrutar Del palco Eterno Carnaval Ven y por compras Superiores a 500 mil Podrás participar En Lanza Curramba Y ganar Una de las 50 Entradas dobles Encuentra más Ahorra más Ven y haz más Home Center Váido del 23 de enero Al 2 de febrero de 2016 Juancho Vente a almorzar A mi casa con Santi Dale Pero solo usted Dos Santi Dile a Cataya Diana Que vamos a almorzar Donde Carlos Si Ella es una mamá Diana Dile a tu prima Que hay un almorzar Donde Carlos No falten Aquí todos somos familia Por eso Kuni Trae la nueva salchicha En presentación De 684 gramos Por 18 unidades Que alcanza para toda De verdad Para toda la familia Erda Se metió el mini Unjarla en barrera En bola de los zapatos Mi llave Porque este año Es el año De tu consagración Consagración Y octava estrella Viejo Hugo Pero con el bono en la mano Sin bono no tiene gracia Seguro Este año La televisión Se queda en banca Y en chancleta Porque el junior Va por la octava estrella Mi llave Erda Viejo Minion Viejo Para comprar tu abono Junior Junior Comprá ya tu abono Por una esquirrita Cuatro mil barritas Juniorista Que se respete Comprá tu abono Y los junioristas Vamos por el estadio Vamos por la octava estrella Necesitamos el apoyo De la afición barranquillera Abono Desde cuatro mil barritas Gol Del junior Hamburguesas Llenas de sonido Y con un sabor único Barranquilleros Que retumben los tambores Porque en el carnaval La cumbia se baila con el sol Y se disfruta Con una coca cola Bien helada Siente el sabor En cien años Hemos aprendido Que compartir Es disfrutar en familia Una Saltín Noel Es cambiar unas ducales Por una sonrisa Es cuidarte Con tu mejor amiga Disfrutando unas Tosh Es abrir unas festival Para comenzar Una nueva amistad Porque compartir Es lo que nos ha hecho Llegar hasta aquí Noel Cien años Creando momentos Para compartir Ahora tu plata Rendirá mucho más Con los nuevos paquetes De redes Prepago Claro Por solo novecientos pesos Recibe chat de Whatsapp Facebook Y Twitter Por todo un día Actívalo ya Marcando asterisco 611 numeral Opción 3 El prestador de soluciones móviles Es con CLCA El paquete de redes Permite acceso a los servicios De chat de Whatsapp Facebook y Twitter Durante la vigencia de un día No incluye navegación Conoce restricciones En www.claro.com Muévelo Muévelo Muéve Muéve tu ropa Con AK-1 El detergente Muéve tu ropa Así es el nuevo detergente AK-1 Te da más espuma En cada lavada Y viene con microcápsulas de fragancia Que se liberan Cuando tu ropa se mueve Nuevo AK-1 Un detergente inteligente Y completos Con gas Natural vehicular Te cuesta menos Y te da más Echale gas Con gas Con gas Natural vehicular Ey llave te cuesta menos Echale gas Juanita ya terminé las tareas Vamos a jugar ¿Jugar? ¿Pero en dónde? Pues en el parque nuevo Que tenemos ahora Cerquita la casa Tus impuestos ayudan a que Juanita y sus amigos tengan un lugar para jugar Porque pagando tus impuestos a tiempo Contribuyes a la realización de proyectos que mejoran el bienestar de todo tu municipio Realiza tu pago de manera oportuna en nuestras sucursales y corresponsales bancarios Y aprovecha el descuento que te ofrece la alcaldía Bancolombia Le estamos poniendo el alma Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Todo lo que hacemos en claro Lo hacemos para que los colombianos puedan alcanzar sus logros de todos los días Porque de nada serviría seguir trabajando por una red donde todo es posible Con la mayor velocidad y cobertura Y con miles de kilómetros de cable submarino Si no existieran personas como tú Dispuestas a sacar todo el provecho de ella Por eso ahora te preguntamos ¿Y tú qué quieres lograr hoy? Satellite 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 Vamos a saludar a nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Los perfiles en Facebook, Fundación Caribe Sano, Programa Satélite y los perfiles de Abel González Chávez. Ahí usted puede comunicarse con todos nosotros y dejar por supuesto sus saludos. Vamos a arrancar felicitando a los oyentes que están de cumpleaños el día de hoy, junto a Fernando Sely, que es nuestro homenajeado el día de hoy. Deseamos de parte de todo este panel, es un cumpleaños espectacular. Yo le traje un regalo a Fernando Sely. Yo, yo, tomen ejemplo, que sean muchísimos años más que podamos seguir compartiendo con él. Gracias por divertirnos, por aportar tantas cosas positivas para este programa. Ya está bueno, vamos a felicitar a nuestros oyentes. ¿Cómo sabe que Fernanito es el de los palcos? César Cano. Que no se note, Cori, que no se note. Por favor. César Cano, Candelaria Castro Anaya, Hernando Nicolás de Ruiz, Tatiana Parra, Yamit Orlando Escalante, Chemi Antonio Cuadrado, Mauricio Álvarez Contreras, Betty Marriaga, Hernán Pérez, John Capella, también Telmo Ariza, J. Fernando Sely. Eso está dentro de nuestro listado de complementados. Y Margaret Torrado, son nuestros complementados el día de hoy. Mensajes que nos llegan a través de Twitter, ahí aparecemos como arroba caribesano. Y en Instagram, que estamos de modo carnaval, estamos como programa satélite. Saludos para Abel González y para todo el panel en sintonía desde la ciudad de la 20 de julio, el mejor barrio del universo. Eso, eso lo dice José Cerna Serrano. Reportando sintonía, Wilson García desde Miramar, Melkin Roncayo, en Soledad, Milagro, Sanmudio, Malvido o Malvino? Ustedes que son autocorrectores. Malvido, Malvido. Ok. Desde el barrio San Felipe, Alfredo Payares, Nicolás Alemán, Julio Pereira en Miami, que siempre está en sintonía. Más saludos que nos llegan, María Fernanda Montalvo, y también el grupo de las pupiletas, que dice que están en sintonía, que parecen coletas, pero no lo son, dicen ellas. ¿Tiene algo para decir? Más bien que parecen pupilas, pero no lo son. Ah, ok, es al revés. Ya son, ya son. Parecen, parecen coletas, pero no lo son. ¿Tiene usted algún mensaje especial? Recordarles que abónate con Junior y seamos la mejor hinchada de Colombia. Paga dos boletas y entra a once partidos lo del local del Junior. Diez partidos de Liga Águila y un partido de Copa Águila. Y si pagas con tu tarjeta de crédito olímpica, recibes un 10% de descuento adicional. Además, podrás participar en el sorteo de superpremios junioristas. Abónate ya y tú también juegas aquí, Junior, tu papá. El mejor regalo de cumpleaños que usted le puede dar a alguien es un abono. Abónese. 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 Y después nos diga que nos la avisamos. Esto todavía tiene chance. Apenas vamos 23 mil abonados. Faltan, faltan, faltan todavía para la meta. Sí, señor, para cumplir 35 mil hinchas fijos en el estadio apoyando a Junior este semestre. Tres de la tarde, un minuto. Señoras y señores, ya. Tres uno. Sí, señor, ya. Quiero enviar un saludo a toda la gente del barrio Los Andes. La semana pasada nos estaban diciendo un saludo, un saludo. Un saludo para el barrio Los Andes. 25, 24 con la 63B. En esa época se hacía en las nubes, lo sabrás. ¿Te acuerdas de aquella peladita que la que se apunta ahí en el palo de almendras? Esa y como 15, güey. Ya está bien. Ya está bien. Esa y como 15, güey.